Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Ciudad Dimensional llamada Grupal Única. Autor. Salsa Sakura. Capítulo 189. Marin Yanduo es el cuartel general de la Marina, una de las cuatro fuerzas principales de la tribu Ampiese, y hay uno o dos generales estacionados aquí durante todo el año, y hay muchos vicealmirantes en este departamento, sin mencionar la Marina de Élite. Que se puede decir que es sólido. Incluso si uno de los cuatro emperadores piratas viniera, solo se fue y no regresó. Los cuatro emperadores piratas no son monolíticos, es imposible que los cuatro ataquen a Marin Yanduo juntos y nadie es tan estúpido como para atacarlo. Sin embargo, Barba Blanca, conocido como el hombre más fuerte del mundo, ha llevado a su grupo de piratas de Barba Blanca Marín Burndo para salvar a su segundo capitán, AC. Toda la tribu Ampiese quedó conmocionada, e incluso la tribu cola de demonios cerca de la tribu Ampiese vino a ver la vivacidad, pero aquellos que se atrevieron a ingresar a la tribu Ampiese desde otras tribus fueron muy aterradores. Porque no hay absolutamente ninguna comunicación entre tribus, y no habrá absolutamente ninguna conexión si no es hostil. El barco de Buffen se movía con gracia, detrás de él estaba la enorme flota de los piratas de las Cien Bestias, y en cubierta estaba tan tranquilo como siempre. Inata y Sakura estaban conmocionadas en sus corazones, aunque la tribu Okage y la tribu Ampiese no se comunicaban, pero se entendían entre sí en la misma estrella, y Kaido, las Cien Bestias, eran personajes que estaban en la cima de Ampiese. Triu, y en realidad eran sirvientes de guerra de su amo. Inata, agáchate y déjame abrazarte como es debido. Inata yacía sumisa sobre los pasos, sus ojos de un blanco puro brillaban con una ligera relajación, no quería pensar en nada más, desde que cambió su libertad por la vida de Naruto, sabía que había pertenecido completamente a este hombre. Su vínculo con Naruto había desaparecido, desaparecido por completo. Buffen besó los labios de Inata, le gustaba mucho esta chica tradicional, incluso si lo obligó a venir, todavía lo cuidó muy pensativamente y cómodamente. Sakura miró expectante a Buffen. Bajas la cabeza. De repente, un atisbo de sorpresa brilló en sus ojos, y rápidamente bajó la cabeza y besó a Buffen. A él realmente no le gustaba Sakura antes, y solo quería poner verde a Sasuke en ese momento, pero después de llevarse bien y ser domesticada por él, además de su físico masoquista, ella no parecía tener ese temperamento de perra repugnante, que no estuvo mal. Ambas hijas han crecido y tienen figuras abultadas, y es muy adecuado ser una sirvienta, que está a su lado para ocuparse de su vida diaria. Kaido, ¿cuánto falta para que adivines Marimburno? Un día más. Llámame cuando llegues. Sí señor. Kaido regresó a su barco pirata, e inmediatamente recuperó su impulso como rey de las bestias, sacudiendo el vacío. Vamos, te daremos un empujón. MMM. Inata y Sakura se sorprendieron, su maestro aún podía mejorar su fuerza. Pero pronto entendieron cómo era el proceso de mejora. Se oyeron dos suaves zumbidos en la cabina, y el paso fue inmediatamente en las olas, como un barco solitario flotando, tratando de mantener el barco y luchando duro. Los mares tormentosos, acompañados de violentas tormentas, continuaron durante mucho tiempo. Por la noche, Buffen yacía solo en la cubierta, mirando en silencio las estrellas en el cielo nocturno, con un toque de suavidad en sus ojos, y comenzó a pensar en ellas. Pedalea a fondo. Se escuchó el sonido de pasos ligeros, Buffen cubrió una manta e Inata se sentó lentamente, sus ojos de un blanco puro con un toque de suavidad. Buffen abrazó a Inata y los cubrió con mantas. ¿Todavía duele? Ella sacudió levemente la cabeza. ¿Cómo está la fuerza ahora? La cara de Inata se puso roja, resultó que hacer ese tipo de cosas realmente podría mejorar su fuerza. Ahora soy un cinco estrellas, igual que el estado de lucha normal de la quinta generación. Había una pizca de sorpresa en su tono, nunca pensó que su fuerza podría mejorarse de esta manera. Bueno, no es un problema cultivar para alcanzar ocho o nueve estrellas. Como sirvienta, no está bien si tu poder de combate es demasiado débil. MMM Inata abrazó silenciosamente a Buffen y se convirtió en su mujer, el pensamiento tradicional instantáneamente la hizo olvidar a Naruto, el vínculo había desaparecido y todo lo que quedaba era la amistad con la aldea. Sakura, ven aquí también. Sakura ha estado parada en la distancia durante mucho tiempo, pero no se atreve a acercarse tanto como Inata, su fuerza actual también es de cinco estrellas, pero después del arte de Bayao, se convertirá en seis estrellas, pero ella es una esclava de Buffen, una esclava a un nivel más bajo que la sirvienta. Al escuchar las palabras de Buffen, una pizca de sorpresa apareció en su rostro y se acercó con cautela. Duerme, mañana hay un buen programa que ver. Buffen apretó a Sakura en sus brazos, sosteniendo el par de flores de Konoha izquierda y derecha, y cerró los ojos cómodamente. Inata y Sakura se miraron, cerraron lentamente sus ojos de Fénix y durmieron tranquilamente. Los barcos avanzan lentamente e innumerables barcos convergen hacia Marín. Después de una noche de navegación, el cielo empezó a mostrar el blanco del vientre del pez. Inata abrió lentamente sus ojos de Fénix, miró a Buffen y se soltó con cuidado de sus brazos, con las cejas ligeramente arrugadas, como si hubiera tocado la herida, pero aún así caminó lentamente hacia la cabaña. Inata, vayamos juntos. Sakura ya estaba parada detrás de ella, también con el ceño fruncido, pero con una sonrisa en su rostro. Bueno, prepara el desayuno para el anfitrión. Bien. Las dos mujeres se miraron, se sonrieron y parecían haber tomado una decisión común. Es solo que no se dieron cuenta de que las comisuras de la boca de Buffen, que dormía con los ojos cerrados, se elevaron ligeramente, revelando una curva de ki maligno. Estallido. El casco se sacudió de repente y Buffen, que estaba desayunando, casi se metió el panecillo en la nariz y frunció el ceño. Maestro, ahí a lo más adelante. Sakura fue a comprobarlo. Fruta congelada, ha llegado. Buffen se puso de pie, tomó el jugo que le entregó Inata, caminó hacia la barandilla y miró el hielo blanco. Maestro, Marina quemado más. Kaido apareció detrás de él. ¿Empezaste a pelear? Todavía no, pero Barba Blanca ha llegado. Vamos, echemos un vistazo. Sterpen saltó hacia adelante, saltó al hielo con un vaso de jugo y caminó tranquilamente hacia adelante. Inata y Sakura la siguieron de izquierda a derecha, sus trajes ninja eran muy llamativos. Detrás de él está el grupo pirata de las cien bestias liderado por Kaido. Kaido, estás esperando aquí con las tres plagas y no puedes venir sin mi orden. Sí señor. Vamos. Los tres caminaron lentamente hacia Marine Burning, y Marine Burning ya se podía ver aquí. Hace, ya voy. De repente, hubo un rugido en la distancia que sacudió al mundo. Buffen se sorprendió y una sonrisa apareció en su rostro. Parece que la guerra en la cima está a punto de comenzar. Hace, ya voy. Luffy, quien te dejó venir, vete rápido. Marine Yanduo resonó dos voces rugientes, uno cantando y otra en armonía, muy fuerte. Un iceberg se eleva lentamente y Yubu lleva Inata y Sakura a la cima del iceberg, observando todo lo que hay cerca. Un vasto mar de personas, divididas en dos bandos. La plaza debajo de Marine Burn está llena de armadas, una fila de vicealmirantes parados al frente, detrás está Ksing Sinktai, y los tres asientos frente a Ksing Sinktai son muy llamativos. Había tres personas sentadas en esos tres asientos, los tres generales del cuartel general de la marina, sentados en diferentes posturas, pero exudando un impulso aterrador. Frente a ellos había dos ancianos de cabello gris, uno de tez solemne y el otro de tez complicada. El almirante Sengoku y el héroe de la armada Karp. Una persona estaba esposada a Iloushi y arrodillada en la plataforma Ksing Ksing, con el rostro lleno de lágrimas y gritando. Enfrente hay un barco pirata uno por uno, el letrero de Barba Blanca es extremadamente llamativo, uno de los barcos principales, el cuerpo corpulento del de Barba Blanca se para silenciosamente en la proa, sosteniendo un cuchillo grande, dando a la gente una sensación aterradora. De opresión, enfrentando sin miedo a todas las élites del cuartel general naval. Detrás de Barba Blanca está su capitán de batalla, el inmortal Marco, Diamond House, fue ilvista, uno por uno, había un aura aterrador en sus cuerpos. El motor subvio comienza a escanear al personaje, el escaneo se completa y el análisis de datos se realiza de inmediato. Eduard Neugate, uno de los cuatro emperadores del Nuevo Mundo en la segunda mitad del Gran Viaje, capitán de los piratas de Barba Blanca, es conocido como el hombre más fuerte del mundo, la habilidad es conocida como la fruta impactante sobrehumana más fuerte, el arma es el cuchillo de pico, le da importancia al afecto familiar y ahora la fuerza es la segunda transformación. Nivel Yu. Monche S. de Carp, vicealmirante del cuartel general de la Marina, una figura legendaria en la Marina, ha arrinconado a Roger de One Piece varias veces, y su fuerza ha sido transferida a la clase Yu. Estados en guerra, conocidos como Estados en guerra de Buda, Estados en guerra generales sabios, mariscal del cuartel general de la Armada, línea animal fruto de todos, especies de bestias fantasmas, habilidad de forma de Gran Buda, con un dominio de tres colores, siempre hay una cabra blanca dedicada a destruir documentos, y la fuerza es tres al nivel Yu. Buffen frunció el seño, la fuerza de estas tres personas resultó ser el segundo nivel de transformación. Entonces, la fuerza de los tres generales principales está casi en el nivel Yu de la segunda transformación, podría ser que la fuerza más fuerte de One Piece sea el nivel Yu de la segunda transformación. La más fuerte de la tribu Okage es Kaguyaime, ella tiene la fuerza del nivel Yu de tres turnos, One Piece debería tener una potencia de nivel Yu de tres turnos, tal vez Barba Blanca también era un nivel Yu de tres turnos cuando era en su apogeo, pero ahora es viejo. Maestro, todos son tan fuertes. Sakura estaba atónita, sin mencionar al card de Barba Blanca y estas personas, incluso los tenientes generales en el cuartel general, y no podía ver a través de la fuerza del capitán de batalla. Bueno, mis ojos blancos no pueden ver su estructura interna, parece estar bloqueada por una capa de humo brumoso y su fuerza está por encima de las cinco estrellas. Inata dijo suavemente con un ligero seño. Buffen sonrió levemente. Su fuerza mínima es similar a la de Tsunade, quien abrió la técnica de los cien héroes, y todos tienen una fuerza de siete u ocho estrellas. Mínimo siete u ocho estrellas. Las dos mujeres se miraron y sus ojos mostraban sorpresa. No se sorprenda, casi todos los principales maestros de la tribu One Piece se han reunido aquí. Han salido los un poco famosos, y en cuanto al seguimiento, es decir, los maestros populares, y definitivamente hay muchos maestros populares en la tribu OKG. Barba Blanca, eres un ladrón de mar buscado por el gobierno mundial, pero el verdadero propósito de nuestra armada hoy es ejecutar a este hijo de One Piece, solo mira aquí, si te atreves a destruir, nuestra armada definitivamente no te lo permitirá. Perder el tiempo. Por el bien de la justicia. Tan pronto como cayó la voz de los estados en guerra, un sonido aterrador razonó en la escena, y las voces gritadas por cada armada de élite convergieron en una onda de sonido veloz que se extendió. No me importa cuál sea la identidad de hace, solo sé que es mi hijo, y quien se atreva a tocar a mi hijo, haré que cualquiera pague. La voz de Barba Blanca instantáneamente abrumó a todos, el aire vibró y los tímpanos estuvieron a punto de romperse. La fruta del shock se fusionó con la onda de sonido, lo cual fue muy aterrador. Barba Blanca, ¿quieres iniciar una guerra entre los cuatro emperadores y el cuartel general de la marina? Ha terminado la guerra entre nosotros. No quiero decir esto hoy, hace debe morir. Él es mi hijo y nunca lo dejaré morir. La escena comenzó a parecer una estafa, Buffen escuchó por un momento y de repente se quedó sin palabras, este no es un mercado de verduras, ¿puede ser en serio? Kiongou Yu de dos metros y medio. De repente, un láser apareció en el cielo y se disparó hacia los barcos de los piratas de Barba Blanca. Ja de Kiongou de dos metros y medio. Yeyo Apexia Oer, ¿te atreves a atacar furtivamente? Barba Blanca rugió, se lanzó la fruta de choque y el vacío sacudió un círculo de ondas, rompiendo instantáneamente todos los láseres. Mono Amarillo, ¿qué estás haciendo? Sengoku miró enojado al Simio Amarillo. El Simio Amarillo parecía perezoso y no habló, pero se puso de pie y miró en dirección a Buffen, y su comportamiento perezoso mostró un toque de respeto en un instante, y se alejó. El ambiente en el lugar era muy serio, por lo que los estados combatientes no notaron la extraña apariencia del Simio Amarillo, porque el grupo pirata de Barba Blanca ya había comenzado a atacar. El ataque no fue lanzado por el Simio Amarillo, y Buffen debe ayudarlos, de lo contrario tendría que prolongarse durante diez días y medio como un anime. Salva a Se. Salva a nuestro capitán del segundo equipo. Mata, mata a la Marina. El grupo de piratas de Barba Blanca se acercó corriendo, con un sonido e impulso aterradores. Todos tienen la orden de aniquilar a los piratas de Barba Blanca. Por el bien de la justicia. Los soldados de élite de la Marina del Cuartel General de la Marina se precipitaron como langostas y rápidamente corrieron hacia el grupo pirata de Barba Blanca. Los dos hielos chocaron y explotaron instantáneamente, y los gritos de muerte se llenaron de una aterradora atmósfera asesina. Ase, te salvaré. Luffy corrió primero hacia Ksing Sinktai. Deténlo. El rostro de Sengoku se volvió frío y todos los tenientes generales de abajo corrieron hacia Luffy. Protege a Luffy y déjalo ir a salvar a Ase. El capitán de combate del regimiento pirata de Barba Blanca se enfrentó instantáneamente al teniente general Gamimoto, y la batalla se intensificó nuevamente, una aterradora ola de Kilo atravesó y el hielo se convirtió en un caos. Kiwai, es hora de que subas. Sengoku miró fríamente a las siete personas no muy lejos. Oh, deja que la concubina se mueva, eres algo. La emperatriz Ankoog miró a los estados en guerra con Desdén. Aukieye cerró los ojos e ignoró a Sengoku. Iré a jugar con él. Do Flamingo apareció y corrió hacia los piratas de Barba Blanca. Con la incorporación de Kiwai, el grupo pirata de Barba Blanca fue inmediatamente suprimido. Iré a salvar a Ase. Barba Blanca rugió, saltó y su enorme figura cayó al hielo, se lanzó la fruta de impacto, la montaña se sacudió repentinamente y una energía aterradora se extendió. Auge. Todos los que se acercaron a él fueron atacados por la onda de Kiwai, y los tres generales principales se levantaron inmediatamente. Me ocuparé de Barba Blanca. Plutón. Plutón. El perro rojo dejó escapar un rugido bajo y el aterrador puño de magma se estrelló contra Barba Blanca. Kidok Xiaohar, ¿sólo porque quieres tratar conmigo? Barba Blanca rugió, cerró el puño, se lanzó la fruta de choque y el vacío desplegó una energía aterradora, golpeando ese puño de magma como una onda de choque. Estallido. El cielo tembló y Marín Yandúo pareció tener un gran terremoto, y la superficie del hielo se hizo añicos, extendiéndose y dispersándose como una telaraña, rompiendo una tras otra grietas aterradoras. El enfrentamiento entre los cuatro emperadores y el almirante estaba lleno de un poder aterrador. La escena era caótica, había peleas por todas partes, una tras otra la gente caía, una tras otra la gente se apresuraba y el sonido de la pelea era estremecedor. Sin embargo, con la incorporación de la fuerza de alto nivel de Kiwai, el grupo pirata de Barba Blanca fue reprimido y golpeado. As, el vicealmirante del cuartel general de la marina vino a bloquearlo, pero todos fueron detenidos por los capitanes de Barba Blanca, pero cuando Nanabukai se unió a la batalla, la situación se estaba volviendo del lado de la marina. La armada Neo vino a persuadir. De repente, un rugido vino desde lejos, que inmediatamente atrajo la atención de todos. Buffen estaba atónito. Sefa, ¿por qué vinieron? Sefa, ¿qué estás haciendo? Al ver a Sefa acercarse con un gran grupo de personas, Sengoku rugió enojado. Como hijo de One Piece, Ase debería ser ejecutado por la armada Neo, y no es tu turno de tratarlo como un falso desperdicio. Rugió Sefa. Sefa, ¿tú también eras de la marina y ahora quieres renunciar a tu justicia? ¿Justicia? Sefa se burló. Mi justicia es convertirme en un peón del maestro, mi propósito es hacerte sentir incómodo, la gente hipócrita no es digna del lema de la justicia. Y Carp, Ase fue criado por ti mismo, como tu propio nieto, en realidad viste cómo lo borraba la supuesta justicia, ¿qué clase de abuelo eres? Sefa, Carp es un héroe naval, y la justicia en la que insiste no es comprensible para ti, el general renegado naval. Al ver el mal humor de Carp, el corazón de Sengoku tembló y rápidamente rugió, si Carp no cooperara en este momento, sería un desastre. Piratas de barba blanca escuchen, mi objetivo hoy es atrapar a Ase, si quieren detenerme también, luchen juntos. Cura la 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 la, mi objetivo también es atrapar a Ase, quien puede atraparlo, incluso cuya habilidad. Barba blanca no es estúpido, la armada Neo obviamente está aquí para causar problemas, ya que este es el caso, el enemigo del enemigo es un amigo, por supuesto que debe cooperar. Neo Navi, somos la armada ortodoxa, somos la armada que insiste en la justicia por el bien de la justicia, apresurarnos, destruir la justicia hipócrita. Matar. Ain, Vinci y su grupo se apresuraron a entrar, y resultaron estar en contra de los tenientes generales del cuartel general. Buffen quedó atónito y rápidamente escaneó a varias personas en Ain con un motor subbiológico, y la fuerza de Ain era en realidad de cinco estrellas. Esa es tu hermana. Inata y Sakura miraron a Ain, viendo sus ondas inconscientemente mirándola, su rostro sonrojado, especialmente Sakura, sentía un rastro de inferioridad. Estallido. De repente, hubo un fuerte ruido y una aterradora ola de quiso extendió. Tu brazo se recuperó. Hubo un rugido de sorpresa de los estados en guerra en el campo de batalla, y todos inmediatamente miraron, resultó que Cefa y los estados en guerra habían chocado una vez, y Cefa, que originalmente era un brazo mecánico, en realidad era un brazo intacto. ¿Cómo es esto posible? Los ojos de la persona que conocía a Cefa se abrieron instantáneamente y miró su brazo con horror. Cefa solía ser un general, incluso si era más débil que Karp de los estados combatientes, definitivamente no era más débil. La razón por la que no era valorado antes fue porque tenía el brazo roto y todos conocían el horror del puño negro Cefa, pero sin su mano, su fuerza naturalmente disminuyó. Pero ahora, la muñeca de Cefa se ha recuperado, entonces su fuerza definitivamente no es muy diferente a la de los estados en guerra. Este es mi nuevo nacimiento y la justicia otorgada por mi maestro. Los ojos de Cefa aparecieron con un espeso respeto, y de repente, sus brazos se volvieron completamente negros y el color de sus brazos quedó completamente cubierto. Hoy, quiero decirle a toda la tribu con el nuevo nacimiento que me dio mi maestro que Black Doll Cefa ha regresado. Estallido. El poder aterrador estalló en un instante, haciendo retroceder a los estados en guerra uno tras otro. ¿Has vuelto a tu punto máximo? Sengoku no pudo evitar gritar. Kuralalalala, bueno, cada vez más interesante. Haz. Luffy todavía corría hacia hace. Auge. La escena una vez más estalló en una ola aterradora y con la incorporación de la armada Neo, el equilibrio parecía haberse estabilizado. Que jueguen los pacifistas. El teniente general Zurubió que la situación no era buena y se apresuró a dejar aparecer la máquina de combate pacifista. Auge. Uno por uno, los pacifistas salieron y se unieron al campo de batalla, y la situación volvió a inclinarse. Auge. La escena de la quema de Marín fue caótica, hubo peleas por todas partes y la transmisión en vivo del gusano de imagen se extendió por toda la tribu Ampiese. El cuerpo de la concubina es tan hermoso que realmente me golpeaste, pies fragantes. La emperatriz hizo pedazos a un pacifista, una voltereta hacia atrás, y atacó indiscriminadamente a las personas a su lado, ya fueran piratas o armadas. Mujer emperadora, ¿te atreves a matar a la marina? El cuerpo de la concubina es tan hermoso, ¿cómo te atreves a regañarme? Vaya, eso es hermoso. Dulce y dulce. Ese general de división se petrificó instantáneamente y fue pateado por la emperatriz. Fruto de la regresión. Aine de repente corrió hacia la emperatriz, listo para usar la habilidad. HMPH, la belleza del cuerpo de la concubina no puede ser resistida ni siquiera por una mujer. La figura de la emperatriz de repente brilló e instantáneamente corrió hacia Aine. El motor subió se inicia y comienza a escanear al personaje, y el escaneo está completo y listo para el análisis de datos. Boyan Kok, emperador pirata. Uno de los miembros del actual rey Kiyusea, la actual emperatriz del Amazon Lily Kingdom, y el actual capitán de los piratas de las Nueve Serpientes. Una de las tres bellezas incomparables más importantes de la tribu ampiese, con el color dominante del señor supremo, el color dominante para ver y oler, el color armado dominante, el dominante de tres colores, la línea sobrehumana de fruta dulce, la fuerza convertida al nivel del universo. Note especial. Ella puede cooperar con el anfitrión para mejorar la técnica de combinación de frutas. Fuerza al nivel Yu. ¿Puedo fortalecer mis habilidades para combinar frutas? Las pupilas de Buffen se encogieron, esta emperatriz es en realidad tan increíble. La figura de la emperatriz brilló, y Aine supo que parecía haber elegido al oponente equivocado, y su rostro cambió mucho, pero quería irse, pero no podía irse. Pies fragantes. Auge. Con un fuerte estallido, una aterradora ola de Kis extendió, levantando el polvo de hielo en el cielo. El frío polvo de hielo se dispersó, Buffen vestía una capa negra y sostuvo a Aine, agarró las largas piernas de la emperatriz con una mano y la soltó, y antes de que la emperatriz pudiera reaccionar, se fue con Aine y apareció ante los ojos de todos. Mi nombre es Buffen, dame una cara, ¿cómo es esta guerra aquí? Dame cara, ¿cómo es esta guerra por aquí? Marina ardió más en el cielo, los escalones quedaron suspendidos silenciosamente en el aire y el sonido aterrador se extendió. ¿Quién es él? ¿Este hombre era realmente tan arrogante que la Marina y los piratas lo escucharon? ¿Pensó que eran los cuatro emperadores? El público que estaba viendo el video estaba lleno de desdén por la repentina aparición de los pasos, esta persona está loca. Algunas personas incluso se echaron a reír, había mariscales de la Marina, había héroes navales, había tres generales mayores, había generales desertores, había cuatro emperadores con barba blanca, había todo tipo de maestros, una persona desconocida realmente lo intentó. Para detener esta gran guerra, o había un problema cerebral o un cerebro estaba roto. Estallido. Con un fuerte golpe, Cefa y los estados en guerra se tocaron y se separaron, mirándose desde lejos. Auge. El vacío alrededor de la barba blanca se hizo añicos, y el perro rojo estaba tan sorprendido que su sangre hirvió, retrocedió, regresó a la plataforma Xinxin y miró a la figura en el aire. ¿Quién es ese chico? El inmortal Marco echó a patadas a un teniente general, mirando el escalón sobre su cabeza con expresión de disgusto. Oye, parece que hay un buen espectáculo. Doflamingo controló a la armada y a los piratas circundantes para matarse entre sí, observando a la infantería con interés. Auge miró a Buffen, recogió su espada y se puso de pie, y nadie alrededor se atrevió a hacer un movimiento. La batalla en la escena disminuyó gradualmente y la atención de todos estaba en Buffen. Maestro. Ain dijo suavemente, sus ojos gentiles. Buffen sonrió levemente, bajó la cabeza y besó los labios de Ain. Los labios de Ain todavía son tan dulces. El sonrojo se agitó y el rostro de Ain se volvió tímido. ¿Qué vas a...? Preguntó Senkoku con voz profunda. Estás luchando demasiado duro de esta manera, mucha gente morirá y yo vine para evitar que sigas viviendo en ruinas. Puedes llamarme Nuestra Señora, puedes llamarme Loto Blanco, ah, estos son nombres de mujeres, puedes llamarme Santo Padre, puedes llamar a Bilian. La escena era extremadamente tranquila y no entendieron una palabra de lo que dijo Buffen. La Marina está ejecutando a un criminal cruel. Si está bien, váyase. De lo contrario, será condenado como cómplice. Aquellos que se atreven a venir a Marine Burnin definitivamente no son tontos, además, Buffen ahora está en la forma de batalla de Sword Immortal, y la fuerza de las ocho estrellas es que los estados en guerra deben tener miedo. ¿Delincuente? Buffen sonrió levemente. Cuando se trata de ser extremadamente malvado, creo que los talentos draco de tu tribu son realmente feroces y extremadamente malvados, y ellos son los verdaderos condenados. Estallido. Estas palabras explotaron en los corazones de todos como un rayo en un día soleado, mirando a Buffen con horror, esta persona en realidad se atrevió a difamar a la familia real de su tribu. Los ojos de Fénix de la Emperatriz se iluminaron y los ojos que miraban a Buffen tenían un tipo diferente de luz. Derríbalo por mí. Los estados en guerra odiaban en sus corazones, ya sabían que atraparían a esta persona primero, y ahora se están volviendo cada vez más caóticos, y como limpiar a continuación será muy problemático. Vendré. La araña fantasma saltó y las ocho corrientes de espada empuñaron una luz de espada aterradora que cubría el pie. Buffen resopló con frialdad y la espada voladora detrás de él se desenvainó instantáneamente, convirtiéndose en un rayo de luz que instantáneamente desapareció en la luz de la espada, y con un boom, el corazón de la araña fantasma fue penetrado, convirtiéndose en un cadáver y estrellándose. El terreno. Hubo un sonido ahogado y la escena estaba extremadamente silenciosa. Matar al cuartel general del vicealmirante frente a todos los oficiales de alto rango del cuartel general de la armada, ¿es esto morir sin fin? La espada voladora voló hacia atrás, flotando sobre su cabeza. Buffen miró a las personas de abajo en broma. Permítanme hablar primero sobre mi tarifa de aparición, envían a una persona para atacarme y luego mataré a un draco, hay muchos de ustedes aquí, espero que el número de draco sea también tan grande. Faisan, mátalo. Los estados en guerra dijeron fríamente, no puedes permitir que Buffen cause problemas aquí. Dijo que si una persona lo ataca, matará a un draco, y no me interesa. El Faisan verde se sentó directamente con expresión tranquila. Simio amarillo, oye, no me mires, no quiero ser un pecador. El simio amarillo ignoró directamente a los estados en guerra. Sakaski, ahí lo tienes. Los perros rojos definitivamente no se negarán. Sin embargo, a Kainu miró a Senkoku y se sentó directamente, ignorándolo. La ira está aumentando, los estados en guerra no esperaban que los tres generales principales no le pusieran tanta cara, pero si lo piensas bien, la otra parte quiere matar a draco, y definitivamente arrojarán la rata. No, está bien matar a esta persona ahora, no puede tener miedo, ¿cuál es la razón por la que no hace nada? Senkoku miró a los tres generales, con rostros sombríos. Senkoku, hay algunos problemas con la identidad de esta persona. Tsuru ha estado observando la escena, y después de la aparición del pie, algunas personas han cambiado más o menos. Los tres generales, Barba Blanca, Cefa, estos protagonistas de esta guerra tienen cambios extraños. Veamos la situación primero. Senkoku solo puede escuchar, y el análisis de Tsuru definitivamente tiene sentido. La escena era extremadamente tranquila, todos se miraban, esta escena era demasiado extraña. Az, Luffy de repente rugió, Buffen se quedó sin palabras, dijiste que te sorprendiste. King fue en secreto a salvar a la gente, tienes que gritar. Con este llamado, el ambiente volvió a ser solemne. Karp, no te importa tu nieto. No te importa, atacaré. Senkoku rugió y dijo. El rostro de Karp mostró una pizca de dolor, sus puños apretados con fuerza y saltó para ver a Luffy que se acercaba. Conmigo, no debo dejar que salves al prisionero. Protegeré a Luffy. El pájaro no muerto Marco se convierte en un pájaro no muerto y vuela hacia Karp. Estallido. Con un fuerte golpe, Marco fue derribado directamente por el puñetazo de Karp. Voy a salvar a Az. Los ojos de Luffy estaban destrozados, saltó y golpeó a Karp en la cara. Con un fuerte golpe, Karp fue lanzado a un lado. La escena quedó instantáneamente en silencio. Alguien que puede destruir al pájaro inmortal de 10 estrellas Marco con un solo golpe puede ser golpeado por una persona de 5 estrellas. Esta liberación especial de agua también es demasiado grave. Karp. Los estados en guerra rugieron furiosamente, resonaron truenos y surgieron. Lo haré. Doflamingo saltó y corrió hacia Luffy. Dungía de 8 puertas, puerta impactante abierta, tigre diurno. De repente, una energía aterradora se precipitó hacia Doflamingo, su rostro cambió mucho y su figura de repente brilló y quiso esquivar. Lomo celestial de Vientiane. Una fuerza de succión aterradora lo succionó, el puño golpeó su cuerpo, las pupilas se encogieron, un dolor agudo se extendió y se estrelló contra el suelo con un golpe, tendido en el suelo y tosiendo sangre constantemente. Buffen levitó silenciosamente frente a Doflamingo, sus ojos estaban planos. Dije, no pelees. Repito, todos se detienen, si no me pones cara, no me importa masacrarte. ¿Los masacraron? ¿Dejar que el cuartel general de la marina y los cuatro emperadores lo escuchen? Volverse loco. Joven, estás loco, pero no todos en la marina pueden amenazar. Dijo Tsur con frialdad. Buffen miró la grúa en broma. Entonces inténtalo primero. En ese momento, la superficie del suelo tembló repentinamente y una aura aterradora se extendió por todo Marine Burning. Dios, son los cuatro emperadores. Kaido, son los piratas de las cien bestias. Kaido lideró a las tres calamidades y la legión de las cien bestias sobre Liseberg, de pie en una fila abrumadora, mirando a todos los que estaban debajo. Kaido, ¿qué quieres hacer? Sengoku rugió, conmocionado en su corazón, este asunto no tenía nada que ver con Kaido en absoluto. Kaido miró al Sengoku y grasno y se rió. Vine aquí para detener esta guerra, si no estás de acuerdo, yo también entraré y jugaré. Kaido las cien bestias también vendrán a detener esta guerra. Todos estaban conmocionados en sus corazones, ¿no pensó esta persona en la muerte todo el día? Quería que todos lo asediaran. Kaido, ¿de verdad crees que el cuartel general de la marina vendrá cuando dice que vendrá y se irá? Sengoku rugió enojado, su rostro estaba lívido y estalló con un aura asesina aterradora. Gaga, ¿entonces ustedes vendrán y me matarán? Es realmente fácil caminar hasta el cuartel general de la armada. La voz tranquila de Buffen sonó. Pregunto de nuevo, ¿me pones esta cara? Tan arrogante, que en realidad se atreve a interrumpir las palabras de las cien bestias. Kaido, ¿no quieres vivir? Todos esperaban la ira de Kaido. Sin embargo, la escena era extremadamente tranquila, y después de que Buffen habló, Kaido de las cien bestias no se enojó, que es la dignidad de los cuatro emperadores. Un mal presentimiento repentinamente surgió en el corazón de los estados combatientes sin ninguna razón, ¿podría ser que cien bestias Kaido vino debido a esa persona? Nadie habla, está bien, me siento avergonzado. Dado que este es el caso, primero encuentra tu propia cara. Las pupilas de Buffen de repente dispararon una luz fría. Oso Tirano, lidera del 2 al 15 para atacar a la marina. ¿Qué quieres decir? Todos miraron a Buffen sin comprender. Auge. De repente, 15 pacifistas, liderados por el Oso Tirano, atacaron como locos a la marina que los rodeaba, y estallaron láseres aterradores que penetraron instantáneamente en la élite naval, y algunos comodoros y contralmirantes también fueron atravesados por láseres sin prestar atención. Esto no puede ser. Orochimaru descubrió que no podía controlar en absoluto a estos 15 pacifistas más avanzados y poderosos, y no pudo evitar estar aterrorizado. Auge. El ataque del Oso Tirano es muy aterrador, sin mencionar que el general de división es el teniente general del cuartel general, fue asesinado en segundos y la fuerza del nivel del medio universo aumentó vívidamente. Faisan, detén al Oso Tirano por mí. Los estados combatientes rugieron, la fuerza del Oso Tirano ya era aterradora, de lo contrario no sería posible convertirse en uno de los siete mares marciales, y sólo el general podría lidiar con eso. Ya veo quién se atreve. Buffen dijo de repente con calma. ¿Qué quieres decir? Todos están confundidos, ¿este adolescente realmente quiere amenazar al almirante? Sin embargo, se horrorizaron al descubrir que el general Faisan Verde no parecía moverse, todavía sentado en la silla, ignorando todo lo que lo rodeaba. Faisan, ¿qué estás haciendo? Los estados combatientes sintieron que la ira en su corazón estaba a punto de estallar, incluso si por lo general era desobediente, ¿cuándo es ahora? Todavía es tan caprichoso que esto es absolutamente inviable. Buffen sonrió levemente. Estados en guerra, dije, decidiré a dónde ir en esta guerra, simplemente no escuchen. Sería bueno que me pusieran esta cara antes, tengo que hacer un gran movimiento, esté cansado o no. Sakaski, ahí lo tienes. En este momento, sólo se puede contar con el perro rojo. No ladres, no puedes llamarlos. Dijo Buffen con calma. Una conjetura aterradora surgió en el corazón de los estados en guerra, y miró a los tranquilos tres generales con horror, podría ser que ellos, Sengoku, tienen problemas. El teniente general Tsuru soportó el miedo en su corazón. Parece que te has enterado, no importa, de todos modos, tarde o temprano tienes que saberlo, los tres generales mayores escucharán la orden, quien se atreva a seguir atacando, no hay amnistía por matar. Sí señor. Los tres generales se elevaron instantáneamente en el aire, llenos de un aura aterradora, y miraron fríamente a las personas de abajo. La escena era tan silenciosa como la muerte, todos miraron las tres figuras sobre el cielo con horror, y un miedo extremo surgió en sus corazones, y los tres generales principales del cuartel general de la marina en realidad llamaron a un joven maestro. El grupo pirata de las cien bestias obedece la orden, y quien se atreva a escapar, no habrá amnistía por matar. Sí señor. El sonido aterrador se extendió, como una flecha fría que atraviesa los corazones de todos, los cuatro emperadores caídos eran en realidad el sirviente de guerra del joven. Cefa obedece la orden, tráeme a Ace, quien se atreva a detenerlo, no hay amnistía por matar. Sí señor. Cefa saltó, instantáneamente corrió hacia Ace en Singtai, pasó al vicealmirante del cuartel general naval, cruzó Kapu, cruzó los estados en guerra y el vicealmirante Tsuru, y nadie se atrevió a detenerlo. Buffen todavía sostiene a Ain, de ninguna manera, demasiado cómodo. Ain, ¿qué dices que debería decir a continuación? Los hermosos ojos de Ain brillaron intensamente, este es su maestro, como un dios. Todo lo que el maestro quiera decir, debe escucharlo. Beso. Why me entiende. La cara de Ain se puso roja y su corazón era dulce. Maestro, Ace ha llegado. Cefa lleva a Ace de regreso al campamento naval de Neo. Buffen se dio la vuelta con ojos indiferentes. Barba Blanca, ahora que Ace está en mis manos, ¿vas a atacarme a mí también? Curalalalala, puedo estar seguro en tus manos, tengo tiempo para saludar a ese niño que minde mi parte, hasta la estrella, se niega a ser mi hijo. Barba Blanca se rió. Barba Blanca conocía al chico. Buffen hizo un puchero. Vamos, mi cuñado va a ligar con una chica y no tengo tiempo para preocuparme por ti, viejo. Hay tiempo para ir al gran pasaje, los invito a beber, pequeños, vayan. Barba Blanca de repente convocó a sus hombres para que se fueran, dejando a todos atónitos. Capitán, parece que no necesita hacer ningún movimiento. El grupo pirata pelirrojo ya había llegado, pero terminó antes de que pudieran dispararle. Salva a Luffy primero. La pelirroja notó que el adolescente no parecía estar interesado en Luffy y lo ignoró en absoluto. Dios mío, los piratas pelirrojos también están aquí. Al ver al grupo pelirrojo, todos quedaron atónitos, ¿son estos los cuatro emperadores atacando juntos el cuartel general naval? Pelirroja, ¿qué quieres hacer? La fuga de la casa coincidió con la lluvia de la noche a la mañana, y los estados combatientes ahora sintieron una sensación de impotencia, y los cuatro emperadores parecían tres, ni siquiera el cuartel general naval podía contenerlo. Solo estoy aquí para llevarme a Luffy, ustedes no se metan conmigo, no estoy interesado en esta guerra. Dijo la pelirroja con calma. Buffen miró a la pelirroja, esta persona que fue volada por fanáticos de los piratas, no hay nada especial, el segundo turno es un nivel y el general es un nivel. Ladrón jajaja. No muy lejos apareció el grupo de Barba Negra, pedos muy malolientes seguidos. Barba Negra, apareces en este momento, parece que no me vas a poner cara. Buffen bajó los ojos y dijo. Ladrón jajaja, no tengo tantas agallas, pero eres un extraño que maneja los asuntos de nuestra tribu, es demasiado indulgente. ¿Por qué quieres hablarme sobre el orden? No, solo vine a ver la obra. Entonces mira bien la obra, no te metas en mi camino, de lo contrario no me importa dejarte desaparecer uno por uno, tengo razón, Juno Kiu. El rostro de Juno Kiu cambió, su fuerza anterior era limitada y Buffen había abusado de él varias veces, y ya había una sombra. Está bien, dispersémonos todos, debería ser un pirata para seguir siendo un pirata, debería ser una armada para seguir siendo una armada, de qué sirve luchar y matar todo el día. La hormiga descendente, atrévete a actuar como una bendición aquí, CP0, mátala por mí. De repente, una voz altiva vino de Marinondoli y sus palabras estaban llenas de insultos hacia Buffen. ¿Draco? ¿Cómo podría haber un Draco en Marin? Todos estaban horrorizados. En una plataforma que sobresalía del edificio naval en Marinando, un hombre Draco con una capucha de burbujas estaba de pie con arrogancia, y detrás de él había varios miembros que vestían uniformes del CP0. El motor subió a Ranca, las pupilas de Buffen se encogieron y había dos personas de nivel general. Humildes hormigas, arrodíllate rápidamente ante el clan Draco, de lo contrario todos serán capturados como esclavos. Los rostros de todos los que estaban debajo cambiaron drásticamente, y el poder del pueblo Draco ya era una especie de coerción acumulativa en los corazones de la gente de la tribu Ampiese. La emperatriz estaba sentada sin fuerzas en el suelo, aterrorizada por Draco. Buffen miró a la emperatriz, frunció el ceño, ¿qué sucedió? En este momento, la emperatriz no debería tener tanto miedo de Draco, y nunca ha visto ningún sentimiento especial por Luffy. ¿Será que hay algún problema con el desarrollo de la trama? Humilde hormiga, date prisa, plomo celestial de Vientiane. De repente, una aterradora fuerza de succión succionó al Draco. Shinra Tenseki. Cuando Draco se acercó, la violenta repulsión surgió, chocando instantáneamente contra el cuerpo de Draco, sin siquiera resoplar, surgió una nube de niebla de sangre y Draco murió directamente. La escena estuvo extremadamente silenciosa por un instante, el aire pareció congelarse y todos miraron a Buffen con horror. En la imagen del gusano, todos están aterrorizados y la consecuencia de matar a Draco es que todas las personas sufrirán una sangrienta venganza por parte del gobierno mundial. Finalizado. Cuando los estados combatientes vieron esta escena, una bocanada de sangre vieja subió por su garganta y brotó violentamente, y el equilibrio que había logrado con tanto esfuerzo se hizo ánicos. El grupo de miembros del CP0 saltó y voló hacia el pie, con una energía aterradora hondeando en sus cuerpos. Ustedes los golpearon en grupos, matenlos a todos. Sí. Los tres generales principales, Cefa y Kaido se apresuraron inmediatamente, cinco contra dos, y no fue necesario adivinar el resultado en absoluto. Pero bueno. Las consecuencias del terrorismo son omnipresentes. ¿De verdad crees que no tenemos a nadie en la marina? Los estados en guerra rugieron enojados, saltaron y corrieron hacia el grupo de batalla. Carblo miró, frunció el ceño y entró corriendo. ¡Auge! La energía furiosa explotó, salpicando un círculo de aterradores vórtices de energía, y todo se hizo ánicos por donde pasaba. Barba Blanca, haz un trato contigo, ayúdame a resolver a la persona CP0 y te entregaré a AC. Curalalá, esperaré tus palabras. Barba Blanca saltó y corrió hacia el grupo de batalla, se lanzó la fruta del impacto, el vacío tembló y las aterradoras consecuencias destrozaron los cielos y la tierra. Buffen miró al pelirrojo y su rostro mostraba un aura maligna. Pelirroja, deberías entender lo que quiero decir. El pelirrojo frunció el ceño, me amenazaste con Luffy. Por así decirlo. HMPH. El pelirrojo resopló con frialdad, blandió la espada en su mano, barrió la espada, el aterrador ki de la espada podía atravesar el costado de los estados en guerra, la figura brilló y instantáneamente se unió a la batalla. Barba Blanca, pelirroja, no tienes miedo de que tu territorio sufra represión. Por parte del gobierno mundial el Sengoku estaba enojado y corrupto. Es como si el gobierno mundial hubiera estado jugando con ellos en el barro. Dijo Buffen con desdén. Auge. La aterradora batalla continúa, el poder devastador surge, el hielo se derrumba, los icebergs se derriten, el aire en el cielo parece estar lleno de aire frío y el suelo tiembla, como en los últimos días. Las personas en la escena ya se habían retirado muy lejos, incluso Barba Negra, su fuerza ahora era como máximo de solo un tiro del nivel Yu, porque aún no había fusionado la fruta de choque, y no se atrevía a acercarse a estos dos niveles Yu de transformación. Batallas. Todos miraron el centro de batalla con horror, este tipo de batalla es probablemente la primera y la última vez que ven, el general, los cuatro emperadores, el exgeneral, el mariscal de la marina y el combate cuerpo a cuerpo de CP0, es definitivamente el próspero. Era de la tribu Ampiese. Buffen abrazó a Ain, observando cómodamente la batalla en la distancia, pero elogió en secreto que la figura de Ain en su corazón parecía estar mejorando cada vez más, y debería poder comer. La cara de Ain estaba roja y las grandes manos en su cuerpo la dejaban crujiente y entumecida, pero estaba muy feliz. Aburrido. Después de mirar por un rato, Sterpen descendió y aterrizó junto a Hinata y Sakura, liberando a Ain. Ain, estas son Hinata y Sakura, ambas son mis sirvientas. Hola. Hola. La primera vez que las tres mujeres se conocieron estaban un poco nerviosas, pero charlaron lentamente, después de todo, nadie puede entender los sentimientos entre las mujeres y pueden convertirse en novias en un segundo. Buffen miró hacia arriba, la batalla todavía estaba en pleno apogeo y ambos bandos estaban muy ansiosos. De repente apareció un patrón extraño en sus cejas y una energía aterradora brotó de su cuerpo. La capa negra lentamente se volvió dorada, y la espada voladora detrás de ella se onduló con una aterradora luz dorada, pero los ojos surgieron con una luz dorada, y nueve ganchos de Jade se distribuyeron alrededor del ojo de la reencarnación, y la aterradora energía se acumuló. Después de que Kaguyaime ayudó a Buffen a reponer el chakra del poder del pilar humano de diez colas, su ojo de reencarnación de Jade de seis ganchos evolucionó hasta convertirse en el ojo de reencarnación de Jade de nueve ganchos y, al mismo tiempo, pudo fusionarse con el modo de batalla de la de espada. Y el Taiji buscando Daohad estalló con una aterradora luz dorada. Buffen fusiona estos dos estados de batalla en un estado llamado modo de batalla inmortal dorado. Estallido. La energía aterradora estalló, agitando las nubes del cielo y la tierra, y la efectividad del combate aumentó, rompiendo instantáneamente el nivel del universo de dos turnos hasta el nivel Yu de tres turnos. Eres muy lento. La figura brilló y la luz dorada se convirtió en una línea aerodinámica y desapareció instantáneamente en el grupo de batalla. En el segundo siguiente, una explosión aterradora fue generalizada, sonó un trueno y una persona del CP0 salió disparada, disparándose al suelo como un cohete. De repente, un destello de luz dorada golpeó instantáneamente a esa persona, y con un destello de luz dorada, se convirtió directamente en la nada. Señal celestial Super Shinra. Con un rugido bajo, la gente que miraba a su alrededor repentinamente retrocedió horrorizada, y una energía destructora del mundo brotó del centro del grupo de batalla, barriendo instantáneamente los alrededores. Las minas rodaron, los truenos rugieron, el hielo se derrumbó y todo se convirtió en humo. La energía explotó, el temblor aterrador continuó, los edificios navales de marín quemados continuaron colapsando y había ruinas por todas partes, que fue el escenario después del fin de los tiempos. El polvo de hielo en el cielo se dispersó, todos no pudieron evitar jadear por aire, el hielo alrededor del centro de batalla se había convertido en la nada, esto no es lo más aterrador, lo más aterrador es que el agua del mar en realidad está completamente separada. Formando un hoyo circular, en este cráter el agua del mar no puede entrar, como si un nuevo espacio apareciera de la nada en el agua. Todos miraron con horror la figura dorada sobre el cielo, y los tres generales, Sefa y Kaido, estaban suspendidos silenciosamente a su alrededor, como estrellas arqueando la luna, poderosas. Sengoku y Karp quedaron marcados y el horror brilló en sus ojos. La justicia de la marina es solo por el bien de Draco, pero no importa, acabo de ver que Draco no estaba contento y en la siguiente parada masacró a Merihoya. De repente, todos se aterrorizaron y masacraron a Merihoya. Una flota de barcos se dirige a la tierra santa de María Joa, pero Buffen se encuentra en una situación feliz. Mi rey, por favor permita que la bella y noble Ancock sea su única doncella. La emperatriz no sabe lo loca que tiene por ser su sirvienta, este no es el punto, la emperatriz realmente salva las apariencias como sirvienta, pero tiene que ser la única sirvienta. ¿Qué pasa con Hinata y Ain? ¿Qué pasa con Sakura, la esclava? Buffen estaba muy preocupado, por lo que simplemente ignoró a la emperatriz. Mi rey, ¿no te gusta una concubina tan hermosa? La imagen actual de la emperatriz es muy extraña, arrodillada en el suelo, pero con la cabeza echada hacia atrás, humilde y orgullosa y perfectamente integrada, sin rastro de brusquedad. Tú eres lo primero. Mi rey, viene la concubina. Buffen tomó directamente a la emperatriz en sus brazos, miró su rostro absolutamente hermoso, tengo que decir que la emperatriz es de hecho la primera belleza de One Piece, su apariencia y figura son de primera categoría, y son comparables a Juner. Es solo que la personalidad es realmente extraña. Ancock, primero diré que está bien que seas mi sirvienta, pero eres solo uno de ellos, y si descubro que excluyes a otros, te dejaré ir. La emperatriz de repente rompió a llorar. Mi rey, al verte cerca de otras mujeres, la concubina se pondrá triste. ¡Qué duende! Buffen respiró hondo y no pudo evitar bajar la cabeza y besar los labios de la emperatriz, muy dulces y fragantes. Solamente acostumbrarte a eso. Concubina tanto como sea posible. La emperatriz todavía parecía deprimida. Buffen acarició sus labios, sus ojos tranquilos. Cuéntame sobre tu experiencia de ser capturado por Draco cuando eras un niño. De repente, el rostro de la emperatriz se puso pálido instantáneamente, su cuerpo temblaba y sus ojos brillaron con un miedo espeso. Buffen la abrazó y acercó la cabeza a sus labios, dándole una verdadera sensación de dependencia. Poco a poco, las emociones de la emperatriz se calmaron y sus ojos miraron a Buffen suavemente, sin rastro de la arrogancia de la emperatriz. Abrió suavemente la boca y contó la historia de cómo se lo llevaron. Resultó que la emperatriz fue originalmente capturada por Draco, es decir, fue marcada con un sello de esclava, y le era imposible hacer algo con la arrogancia de Draco, y todavía era una Draco femenina. Es solo que los métodos aterradores y crueles de Draco realmente se han convertido en la sombra infantil de la emperatriz, y no hay forma de borrarla, y tendrán miedo cuando se enteren de Draco. ¿Asustado? MMMI. La emperatriz ahora está tan débil como un recién nacido y Buffen no puede evitar cuidar de ella. Entonces, ¿te mataré y los mataré a todos? De repente, la emperatriz inconscientemente tomó la gran mano de Buffen y sacudió la cabeza. Es suficiente ver que mi rey se atreve a matar a un Draco, y en ese momento la concubina decidió seguir al rey, y no hay necesidad de tomarlo. Más riesgos. Las cinco viejas estrellas del Draco son muy poderosas. Está bien, no importa lo poderoso que sea, después de todo, es solo la tribu One Piece. Buffen parecía tranquilo, el One Piece más fuerte probablemente también sea el nivel Yu de tres turnos, Después de todo, el ocaje es así, es todo un mar de fuego muerto y es absolutamente imposible excederlo demasiado. La flota navegaba y varios barcos enormes rodeaban un bote pequeño, y solo había cuatro personas en este barco, y las estrellas arqueaban la luna. Buffen abrazó cómodamente a la emperatriz y Ain, no es de extrañar, esta es la primera vez para la emperatriz y Ain, aunque hay algunos problemas en el proceso, pero el resultado es bueno. Después de todo, si quieres que la emperatriz acepte que rompió con Ain, todavía se necesitan algunos medios. Pero la sensación general es genial. Din. Se completó la mejora de la habilidad de combinación de frutas. Buffen estaba atónito, ¿podría ser que estar así con la emperatriz fuera una mejora en la técnica de fusión de frutas? Rápidamente miró la introducción del sistema. Técnica de combinación de frutas. Fuego envolvente de piedra de hielo. La combinación de fruta congelada, fruta de magma y fruta dulce esconde una aterradora energía de magma en los granos de hielo, y cuando explota, instantáneamente forma un mar de magma y libera un aterrador viento dulce, que es instantáneamente petrificado por debajo del nivel del medio universo y derretido por el magma. Técnica de combinación de frutas. Inframundo de piedra de boca ligera. Técnica de combinación de fruta de magma, fruta flash y fruta dulce. Después de que se forma el perro Hades, al abrir la boca gigante estallará una luz fuerte, que es suficiente para hacer que el enemigo pierda la visión al instante, quemarse. Los ojos se arrojan un viento dulce y aterrador, y el nivel del medio universo debajo instantáneamente petrificado y derretido por el magma. Técnica de combinación de frutas. Bomba de piedra de magma al vacío. Técnica de combinación de fruta de magma, fruta de carne y fruta dulce. Un magma aterrador explotó repentinamente. Todos los gases circundantes se evaporarán, formando un estado de vacío a corto plazo. Después de que el estado de vacío desaparece, viento dulce y dulce se llena con él, y las tres vueltas por debajo del nivel Yu quedan instantáneamente petrificadas. Habilidad de combinación de frutas. Turbulencia de viento dulce. Habilidad de combinación especial de fruta inversa, fruta de pulpa y fruta dulce. Una vez que el anfitrión toca al enemigo para lanzar este movimiento, puede hacer que el enemigo se petrifique instantáneamente y entre en el tiempo y el espacio para ser destrozado por el tiempo. Y el viento espacial a su vez, y mata en segundos por debajo del nivel Yu de tres turnos. Ojo de demonio de la muerte recto. La combinación de fruta dulce y ojo de reencarnación de Jade de nueve ganchos, puede ver a través de las líneas muertas y los puntos muertos en personas por debajo del nivel Yu de cinco turnos. Cuando vio la última técnica de combinación, las pupilas de Buffen se encogieron repentinamente, revelando un toque de sorpresa. Los ojos rectos del demonio de la muerte están afuera, acostados. El ojo recto del demonio de la muerte puede ver a través de la línea muerta y el punto muerto del cuerpo humano, y el corte de la línea muerta es irreversible, lo que significa que quiero cortar la línea muerta en tu mano izquierda, entonces tu mano se romperá. No importa qué habilidad no se pueda regenerar, ni siquiera el fruto atrasado. No hay reencarnación en el punto muerto, lo que significa que si tocas el punto muerto, nunca reencarnarás, desaparecerás por completo entre el cielo y la tierra, no hay causa y efecto, ni reencarnación, ni renacimiento. El ojo del demonio de la muerte directo está vinculado a la causa y al efecto en la fantasía, y no hay ningún efecto al final de la causa. Buffen respiró hondo, esta habilidad es demasiado aterradora, mientras use este movimiento, será invencible en cinco turnos del nivel Yu. Se abre el ojo del demonio de la muerte. Los ojos de Buffen se volvieron muy extraños, las cinco estrellas estaban enrolladas en ellos, las líneas circundantes eran muy finas, muy complicadas, miró a la emperatriz en sus brazos, estaba cubierta con todo tipo de patrones extraños y un pequeño brillo. Lugar. Esas son las líneas muertas y los puntos muertos en el cuerpo de la emperatriz, que sólo se pueden ver y tocar con los ojos del demonio de la muerte. Buffen cerró el ojo del demonio de la muerte, bajó la cabeza y besó los labios de la emperatriz, pero no esperaba que sólo planeara probar el sabor de la emperatriz del rey de Wampiese y obtener un retorno tan grande. La espada larga estaba envainada, sintiendo el estrecho consuelo, y abrazó a las dos mujeres con fuerza hasta dormir profundamente. Una noche sin una palabra. Al día siguiente, el cielo estaba gris y gris, y dos energías aterradoras brotaron repentinamente del barco. Despertar de la fruta. Los tres generales no pudieron evitar mirar el barco donde Buffen estaba en shock, y las dos energías aterradoras brotaban de las dos mujeres al lado del maestro. Auge. Los cuerpos de la emperatriz y Ain estallaron con una energía aterradora, y un viento violento brotó del cuerpo de la emperatriz, barriendo instantáneamente, y el agua del mar corriendo pareció congelarse en el tiempo, petrificada en un abrir y cerrar de ojos, formando un piso de concreto grueso. Ain abrió los ojos, pisoteó levemente su pie, una extraña energía se dispersó, el nivel del mar petrificado se derritió en un abrir y cerrar de ojos, volviendo a su apariencia original, y al mismo tiempo el agua del mar en realidad fluía hacia atrás, como si hubiera había un gran pozo detrás, y el agua del mar continuó fluyendo hacia el gran pozo. Buffen miró hacia atrás, no había un gran pozo, solo un simple agua de mar que fluía hacia atrás, parecía fluir de regreso de acuerdo con la trayectoria original. El motor de la subcriatura arranca y comienza a escanear al personaje, el escaneo se completa y el personaje es analizado. Boyan Kok, el emperador de los piratas, Esweet Fruit Awakening, Esweet Esweet Twin puede petrificar cualquier ser vivo y líquido que fluya. El alcance de la influencia de Esweet Esweet Twin es de 500 metros, y la fuerza es de 2 al nivel de Yu. Clase Yu de 2 turnos. Las pupilas de Buffen se encogieron, pero no esperaba que después de que la fruta despertara, la fuerza de la emperatriz aumentara tanto, y de repente desde el primer turno al segundo nivel del universo, fue un salto cualitativo. Ain, la persona con la habilidad de la fruta atrasada, El despertar de la fruta atrasada, puede hacer retroceder 12 años a cualquier criatura con una fuerza peor que su fuerza dentro de 500 metros de ella misma, y permitir que cualquier criatura no viviente, regrese al estado hace 10 minutos, y la fuerza es la mitad de un universo. Ranura. Buffen no pudo evitar estallar en lenguajes o es, en comparación con la promoción de Ain, simplemente no vale la pena mencionar a la emperatriz, saltando del nivel de 3 estrellas al nivel de medio universo, y el despertar de la fruta en realidad puede regresar al estado. De seres no vivos, aunque sean 10 minutos, es muy aterrador. Por ejemplo, el ataque del general, puede regresar al estado de hace 10 minutos, lo que equivale a un ataque instantáneo del vacío, cualquier ataque es inútil para ella y puede ser invencible si no puede ganar. Tumbada en el surco, esta fruta regresiva es de hecho una existencia contra el cielo. Buffen respiró hondo, sintiéndose un poco afortunado en su corazón, afortunadamente no la dejó ir en primer lugar, este asunto es una diosa de la guerra viviente atada, no puede ganar y definitivamente no puede perder. La energía se disipó y la emperatriz y Ain caminaron suavemente hacia Buffen, sosteniendo su brazo de izquierda a derecha. Gracias maestro. El rey de la concubina, gracias por la concubina. Sabían que su repentino despertar de la habilidad de la fruta era definitivamente la razón de Buffen, pero no sabían cómo lo hizo, pero no importaba, era la razón de Buffen. Buffen sostuvo la cintura del hombre pequeño de las dos mujeres, y su corazón estaba lleno de orgullo, parece que esta vez el juego de la cara de estrella será muy interesante. Inata y Sakura se marcharon y envidiaron la fuerza de la emperatriz y de Ain, pero eso no les impidió ser sirvientas junto a Buffen. Maestro, es hora de desayunar. Primero desayuna y luego educa a la llamada familia real de tu tribu. Cualquier gato y perro se atreve a llamarse familia real en este año. El ambiente de tierra Santa María Joa es muy solemne ahora, hay mucho tipo de personas que no han sido vistas en tiempos normales, hay todo tipo de personas que no han sido vistas con la marina y otras prendas, CP9 a CP0 son todos allí, y hay otras instituciones, densamente pobladas, y hay una energía aterradora en sus cuerpos. Las cinco viejas estrellas permanecían tranquilas en el balcón, llenas de una energía aterradora. Algunas personas se atreven a declarar la guerra al gobierno mundial, simplemente aprovechen esta oportunidad para que otras fuerzas comprendan que el gobierno mundial no es algo que nadie pueda desafiar. Aquí lo tienes. La gente que quiere matar a Draco está aquí. Los ojos de toda la tribu convergieron aquí, convergiendo en ese pequeño bote, aunque no pudieron ver la situación específica, pero no pudieron detener la emoción y expectativa en los corazones de todos. La tribu Draco es un asesino al que todos temen, nadie se atreve a resistir, no hay forma de resistir, si alguien puede deshacerse de tal persona, es su héroe. El barco se acercó lentamente al María Joa, pero fue bloqueado por una gran ola de buques de guerra. Simio amarillo, llévalos. Sí señor. El simio amarillo se elevó lentamente en el aire, una luz dorada brotó de su cuerpo, sus manos se extendieron y láseres aterradores se dispararon de manera abrumadora. Kiongou Yu de dos metros y medio. Auge. Las balas láser bombardearon densamente, penetraron la placa de acero y penetraron la férula, y en un abrir y cerrar de ojos, un ejército fue hundido. Los tres generales de división desertaron en masa, lo que nunca se pensó en la mente de la Marina. Momento glaciar. Volcán de meteoritos. También siguieron los ataques de los faisanes verdes y los perros rojos, y los ataques en el cielo se dispersaron densamente hacia el grupo de buques de guerra, y las explosiones rugientes sonaron una tras otra, como chispas chapoteando. Uno tras otro, los ataques continuaron bombardeando el acorazado, hubo explosiones por todas partes y los ataques a nivel general no pudieron resistirse en absoluto. Detener. Buffen agitó la mano e indicó a los tres generales principales que se detuvieran. El ataque se detuvo al instante. Buffen tomó la manita de la emperatriz, y lentamente se elevó en el aire, de pie en el aire, mirando débilmente el punto central de Merihoa, que también era el lugar de reunión del Draco de Merihoa. Dale media hora al Dracoman, no me importa cómo escapes, toda Merihoa, te ayudaré a limpiar todos los buques de guerra que están bloqueando, pero recuerda que solo tienes media hora. Por supuesto, si la marina quiere irse, puedes hacerlo, y en media hora destruiré a Merihoa, y mataré a todos los Draco de arriba. Recuerda, es solo media hora. El sonido rodante se extendió y toda Merihoa pudo oírlo. Tan arrogante. Sin embargo, la gente de Merihoa no se sintió arrogante, mientras querían vivir, comenzaron a arrastrar a sus familias y familias, para escapar de Merihoa en barco. Kaido, envía a todos los subordinados superiores, a limpiar todos los buques de guerra alrededor. Que las tres plagas vayan juntas. Sí señor. Cefa, ve y coopera con Kaido. Sí señor. Tres generales mayores, siempre presten atención, si envían al maestro del nivel general, lo resolverán. Sí señor. Los piratas de las nueve serpientes, escucharon la orden y cooperaron con los piratas de las cien bestias. Sí. La emperatriz también pidió a los piratas de las nueve serpientes que cooperaran. Buffen sonrió levemente, abrazó la cintura del hombre pequeño de la emperatriz, y miró en silencio la gran migración debajo. Auge. Hubo batallas esporádicas por todos los alrededores de Mary Joa, pero ninguna chocó con el nivel de los generales, y la mayoría había huido de Mary Joa. Es la hora. Buffen soltó a la emperatriz, su figura brilló y apareció instantáneamente sobre Mary Joa, apareció una capa dorada, y detrás de ella había nueve tejida hoja de dorados, y se activó el modo de batalla inmortal dorada. Levantando lentamente la mano, la energía aterradora convergía y lentamente se formó una enorme esfera dorada, como un agujero negro dorado, produciendo una enorme fuerza de succión. Estrella del cielo de explosión de tierra inmortal dorada, la esfera dorada encima de Mary Joa estalló con una succión aterradora, haciéndose cada vez más fuerte, algunas ramas u objetos ligeros en la superficie se habían despegado lentamente, y en un instante, el cielo se llenó de cosas, siendo absorbidas lentamente. Demasiado lento. Las pupilas de Buffen se encogieron repentinamente, estalló una energía aterradora, la esfera explotó instantáneamente con una luz dorada, la fuerza de absorción aumentó enormemente, y las pequeñas piedras en la superficie se despegaron de la gravedad, cada vez más rápido, y finalmente se elevaron en el aire como balas. Hacer clic. Las casas comenzaron a derrumbarse, se levantaron escombros y la aterradora succión levantó los techos. Deténlo. Las cinco viejas estrellas rugieron furiosamente, la esfera dorada era muy aterradora, e incluso podían sentir el poder destructivo detrás de ella. Varias figuras se elevaron en el aire, e instantáneamente volaron hacia el pie. Fuerza de nivel general. Algunas personas no pudieron evitar gritar horrorizadas, el gobierno mundial era realmente poderoso, y de repente aparecieron varias personas de nivel general. Vaya. Los tres generales mayores se elevaron instantáneamente en el aire, y rápidamente corrieron hacia esas figuras, pero había cinco en el otro lado, mientras que solo había tres de los tres generales mayores. Dulce y dulce. De repente, un viento aterrador barrió y envolvió a los generales. Sus rostros cambiaron y sus figuras entellantes se detuvieron, rápidamente fuera del alcance del feroz viento. Hacer clic. Algunos escombros flotantes golpearon el viento, y instantáneamente se petrificaron y se convirtieron en polvo. La emperatriz se ha puesto un uniforme de combate, bien envuelta alrededor de un cuerpo alto y elegante, su rostro es incomparable y conmovedor, y su cabello largo ondea, pero su rostro todavía tiene un orgullo que desprecia el cielo y la tierra. Emperadora. ¿Has alcanzado el segundo nivel de Suanyu? El rey de las concubinas está jugando, ¿quién te dejó molestar? Estallido. El cuerpo de la emperatriz repentinamente estalló con un impulso aterrador, y bajo este impulso, la mayoría de las personas de abajo sintieron instantáneamente que no podían respirar sin problemas y sus ojos estaban aterrorizados. El color del señor supremo domina. Los rostros de varios generales se congelaron, aunque no tuvo mucho impacto directo en ellos, pero si fueran atrapados accidentalmente durante la batalla, definitivamente no podrían complacer. Yo me ocuparé de ella. Uno de los generales apareció e instantáneamente corrió hacia la emperatriz. H.M.P.H. Pies fragantes. La emperatriz brilló y sus aterradoras habilidades físicas aumentaron instantáneamente, y sus habilidades físicas definitivamente podrían ubicarse entre los veinte primeros en la tribu Ampiese. Auge. La batalla entre los dos generales desató una tormenta, y las aterradoras consecuencias surgieron, y las pequeñas piedras que flotaban alrededor se rompieron instantáneamente en pedazos. Auge. Los tres generales principales y otras personas de fuerza de nivel general también chocaron entre sí, varias habilidades de frutas chocaron, provocando miles de ondas, el vacío pareció distorsionarse y una energía aterradora chocó, explotando un círculo de energía. Estallido. La casa se derrumbó y la succión se hizo cada vez más fuerte. Tenemos que hacer un movimiento, o se enfadará. Arriba. Las cinco figuras se elevaron instantáneamente en el aire, la energía aterradora explotó y resultaron estar al nivel de generales. El motor subió, arranca, se inicia la persona, se completa el escaneo de la persona, y se realiza el análisis de datos. Cinco viejas estrellas, el líder supremo del gobierno mundial de la tribu Ampiese, el pilar superior del gobierno mundial, el estatus es más alto que el de todo el ejército del gobierno mundial, y la fuerza es superada por el nivel Yu. Todos ellos son de nivel Yu de dos turnos. Las especulaciones en internet no son las mismas, todo el mundo piensa que las cinco viejas estrellas deben ser más poderosas que el general, y ahora parece que no hay mucha gente que pueda ser más poderosa que el general. Pero también es normal, lo más importante para ostentar el máximo poder no es la fuerza, sino la identidad. Cinco niveles Yu de segundo turno. Buffen sonrió levemente. Mira, las cinco viejas estrellas atacaron personalmente a ese joven. La gente que trajo el niño está enredada y él va a morir. No hay un experto de nivel general a nivel civil para ayudar. Todos esperan que Buffen pueda sacudir la majestad del gobierno mundial, y sacudir el gobierno de Draco, y la vida oprimida no es buena. Rey. La emperatriz quería ayudar, pero los generales del gobierno mundial la enredaron y no había forma de separarse. Lo mismo ocurrirá con los tres grandes. Maestro. Con dos rugidos, Kaido y Cefa se apresuraron hacia atrás y corrieron hacia las cinco viejas estrellas. De repente, dos figuras brillaron e inmediatamente los bloquearon. Todos se sorprendieron, el gobierno mundial en realidad tiene un maestro al nivel de un general, es esta la herencia del gobierno mundial. Buffen miró a su alrededor, todavía con una sonrisa indiferente en su rostro, las cinco viejas estrellas se acercaban cada vez más, pero no tuvo el menor pánico. La estrella dorada de la explosión de la Tierra inmortal aún no está terminada y necesita un poco de tiempo de amortiguación. De repente, dos anillos del alma brillaron sobre su cabeza, y Uzumaki Nagato y Uchiha Itachi salieron y miraron a Buffen con respeto. ¿Trajiste a alguien contigo? Sí señor. Estallido. El ojo de reencarnación dejá de púrpura de seis ganchos de vórtex. Nagato de repente floreció de color púrpura, y el vacío abrió un agujero, y una mujer salió lentamente y asintió respetuosamente hacia Buffen. He visto al maestro. Kaguyaime Otsuki, la existencia más fuerte de la tribu Okage. Kaguyaime, ayúdame a matar a esas cinco personas. Sí. La figura brilló de repente, Kaguyaime no dudó en absoluto y el aterrador chakra explotó, corriendo instantáneamente hacia las cinco viejas estrellas. Estallido. En la colisión frontal, las cinco viejas estrellas repentinamente volaron boca abajo como balas, atravesando el magnífico palacio y rompiendo un pozo aterrador. Tres vueltas del nivel Yu, esto no puede ser. Entre las ruinas, las cinco viejas estrellas se elevaron hacia el cielo, y miraron a Kaguyaime con horror. Wankuan Irasaka. Una cosa parecida a un agujero negro apareció frente a Kaguyaime, y ella no entró en él en un instante, y al segundo siguiente, apareció detrás de una de las cinco estrellas viejas, y sus ojos blancos brillaron de repente. Ojos blancos, ilusión. Las cinco estrellas viejas de repente, atacaron a cinco estrellas viejas junto a él como locas y, sin estar preparadas, las cinco estrellas viejas se cortaron instantáneamente por la mitad y ya no pudieron morir. Señora, vayan juntas. Los tres restantes rugieron enojados y atacaron a Kaguyaime juntos, incluso ignorando las cinco viejas estrellas que estaban controladas, y la energía aterradora cubrió y envolvió instantáneamente a los dos. Auge. El vacío explotó y las cinco viejas estrellas controladas no tuvieron tiempo de resoplar y fueron asesinadas directamente por sus propios hermanos, y Kaguyaime ya había usado a Wankuan para dejar Irasaka. Integración natural. Kaguyaime y el entorno circundante se fusionaron en uno, controlando todo tipo de cosas para atacar a las tres cinco estrellas viejas restantes, salpicaduras de escombros, formas de plantas, ataques densos abrumadores, no había ninguna brecha. A. Con un grito, una de las cinco estrellas viejas fue penetrada por Wansi y murió, una tras otra, y las dos cinco estrellas viejas restantes también gritaron y murieron a manos de Kaguyaime. ¿Cuándo se atrevió la tribu Kaguya a lanzar un ataque contra mi tribu Ampiese? De repente, un rugido sonó desde lo más profundo de Merihoia, sacudiendo todo el vacío. Estoy fuera. Buffen miró la figura que se elevó desde las profundidades de Merihoia, ese tipo es Im, la persona que puede hacer que las cinco viejas estrellas se arrodillen, debería ser la persona más fuerte de la tribu Ampiese. El motor de subcriaturas se inicia y comienza a escanear al personaje, el escaneo se completa y se realiza el análisis del personaje. Soy, el verdadero gobernante de la tribu Ampiese, el rey de Draco y la fuerza de los tres turnos. Nivel Yu. Tres niveles de Suan Yu, la misma fuerza que Kaguyaime, la fuerza de estas dos tribus es realmente indistinguible. Kaguyaime, él es un nivel Yu de tres turnos, tú lo acompañas a divertirse, primero destruiré a Merihoia. Sí señor. Kaguyaime instantáneamente corrió hacia Im, y la primera colisión entre los dos hizo explotar una aterradora ola de Ki, barriendo y todos los edificios en la superficie colapsaron, provocando ráfagas de viento. Buffen lo miró y dejó de mirar, ahora termina la estrella celestial de la explosión de la tierra inmortal dorada, la energía aterradora se conduce constantemente, la succión se vuelve cada vez más fuerte, el techo en la superficie se ha levantado, haga clic, el edificio comenzó a colapsar, el palacio comenzó a sufrir daños y el muro comenzó a caerse. Auge. La succión se volvió muy aterradora, y ya había figuras siendo succionadas. Ayuda, ayuda. Las personas que fueron absorbidas luchaban constantemente y estaban aterrorizadas. Estas son personas que no quieren irse, para esas personas Buffen no tiene la más mínima piedad, ya se les ha dado la oportunidad, el camino también está pavimentado para ellos, si no vas, entonces no lo culpes. Auge. El palacio se derrumbó, y la gente de Draco que estaba dentro comenzó a ser incapaz de esconderse, y una por una, las personas que llevaban capuchas de burbujas fueron succionadas y gritaban horrorizadas. Draco estaba absorbido. Todos contuvieron la respiración y miraron con horror a las personas con capuchas de burbujas, que los habían esclavizado, sin libertad alguna, sin dignidad alguna. Hormigas malas, vámonos. Malditas hormigas. Incluso en este punto, Draco todavía no se daba cuenta de su próximo final trágico. La luz dorada era próspera, el poder de succión se disparó repentinamente, innumerables personas burbuja no pudieron sostenerla, y la fuerza de las personas Draco que fueron succionadas se hizo cada vez más fuerte, y no pudieron bloquear el poder de succión en absoluto. Malditas hormigas, te matarán. Uno de los Draco de repente abandonó la resistencia, e incluso corrió rápidamente hacia el escalón con la fuerza de succión, con una energía aterradora ondeando en su cuerpo, y resultó ser un maestro de ocho estrellas. Shinra Tensen. La violenta repulsión surgió y el cuerpo de Draco explotó instantáneamente, explotando en una nube de niebla de sangre. Todos estaban aterrorizados, solo un movimiento hizo que un ocho estrellas sintiera la caída, y ese adolescente era igualmente aterrador. Estallido. De repente, la luz dorada de la esfera floreció, y una energía aterradora brotó de la esfera, y el agua del mar fue succionada, formando una columna de agua, una tromba marina. La densa columna de agua es muy aterradora, y esta escena sorprende a todos. Está hecho. Buffen lentamente bajó las manos, la esfera dorada sobre su cabeza ya estaba cubierta con innumerables cosas, alguien tenía un edificio, de todos modos, el Draco había sido completamente cubierto por otras cosas, y presionado en un pastel de carne. Adelante. Con el suave murmullo del pie de página, la esfera dorada cayó, y con cada metro de descenso, el poder de succión se duplicó repentinamente, y el agua del mar fue succionada, formando un vórtice aterrador, y la esfera dorada ya estaba formando una bola. El poder de succión se vuelve cada vez más aterrador, el suelo en la superficie está volando, y algunas personas de Draco todavía insisten, estos son maestros de nivel de ocho estrellas, nueve estrellas o incluso medio universo, pero no se atreven. Haz un ligero cambio, porque serán absorbidos cuando se muevan. Ayuda, ayuda. Un día Draco no pudo soportarlo más y gritó horrorizado. Hacer clic. La superficie de la tierra comenzó a agrietarse, las impactantes grietas no tenían fondo y la oscuridad era tenue. Estallido. Cuando la esfera dorada se hundió, un gran pedazo de tierra ya no pudo sostenerse, se separó de la gravedad y se elevó en el aire, revelando un enorme pozo profundo. Efecto dominó. La superficie de la tierra comenzó a agrietarse, un gran trozo de tierra comenzó a ser absorbido, el suelo tembló y el agua de mar brotó del suelo, arrojando una columna de agua de hasta cientos de metros de altura. María Joa terminó. Todos miraron esta escena con horror, la esfera dorada presionada hacia abajo, como si hubiera llegado el final, explotando todo poco a poco, ni siquiera el polvo podía escapar. Ah, los gritos subieron y bajaron uno tras otro, y los Draco fueron arrancados uno por uno como nabos, cubriendo la esfera dorada, y la aterradora succión lo secó instantáneamente. Auge. La superficie de la tierra colapsó por completo, formando un pozo circular sin fondo, del cual brotó agua de mar formando una enorme columna de agua. Las estrellas de la explosión terrestre siguen descendiendo, la superficie del mar tiembla, provocando olas monstruosas, los barcos circundantes son aplastados por la enorme presión del agua, e innumerables personas no saben cómo morir. La lucha sobre el cielo se ha detenido, y los tres generales tienen cicatrices, pero sus oponentes están muertos, y aquellos que pueden convertirse en generales son naturalmente más fuertes. Kaido y Sefa están muy tranquilos, sus oponentes son Senkoku y Kapu, estas dos personas no murieron, pero después de que mataron a las cinco viejas estrellas, los dos no hicieron mucho. La llamada justicia ha perecido, y Senkoku y Kapu no saben a dónde deben ir. Estallido. La aterradora onda de sonido explotó, la tierra explotó en el pozo, explotó y el poder destructor del mundo barrió todo el mar, y las olas se elevaron a una altura de miles de pies, incluso todos en el cielo tuvieron que usar todas sus fuerzas para resistir. La figura brilló, Buffen puso a Inata y Sakura en sus brazos, su figura volvió a brillar y apareció junto a Aini la Emperatriz, la luz dorada de los ojos de las nueve reencarnaciones de Jade brilló y los cuerpos de las cuatro mujeres se ondularon con una fina capa de luz dorada, y todos los ataques fueron ineficaces contra ellos. Por supuesto, vuestras propias mujeres deben ser protegidas, y en cuanto a las demás, pedid bendiciones. El motín duró media hora, la marea disminuyó lentamente y la tribu Ampiese se vio afectada por este tsunami, pero nadie recordó a Buffen, porque todos los draco, que simbolizaban al dictador, murieron. Buffen lo miró y luego miró a In, que estaba peleando con Kaguyaime, y faltaba algo de interés y apareció un anillo de alma sobre su cabeza. Oye, pequeña, pensé que me ayudaste a olvidar. La divina Kesa se sentó con gracia en el trono angelical y miró con calma a Buffen. Ejen, ¿cómo puedes olvidar a la hermana Kesa? Debo decir que para este rey de los ángeles, Buffen todavía está un poco presionado, claro, es solo un poco. ¿Por qué estás tratando de amenazarme? Ejen, acabo de extrañar a la hermana Kesa, ven, besa a una. La figura brilló, y Buffen se sentó directamente al lado del trono del ángel, presionó a Keise y fue hacia Wen. La divina Kesa se sorprendió, un rastro de impotencia brilló en sus ojos y respondió suavemente. Los tres reyes ángeles simplemente se han convertido en lo prohibido para este hombrecito. Es muy dulce. Buffen tiene muchos recuerdos. Está bien, pequeño, lo barato también está ocupado, solo di algo, ángel City ahora está en toda una guerra con Wai. ¿Wai? Buffen se quedó atónito y de repente sonrió mal. Hermana Kesa, escuché que Wai es muy colorido, ¿alguna vez se ha aprovechado de usted? Él pensó, pero yo no lo hice antes de crecer, y es aún menos probable que lo sea. Pero escuché que él te mató, eso es solo el reclamo externo de Wai. Eso es bueno. ¿Celoso? HMPH, ¿qué clase de celos estoy comiendo, mujercita, ve y ayúdame a matar a ese tipo? Auge. De repente, un chorro de sangre brotó del cuerpo de Im, que se convirtió en una niebla de sangre en un abrir y cerrar de ojos, y Kaguyaime, que estaba peleando con Im, sintió un pánico extremo, y esa mujer era incluso más aterradora que la mujer de cabello plateado. Está bien, el reinado de Draco ha terminado oficialmente. En las ruinas de Merihoa, el grupo de Buffen estaba haciendo una barbacoa, rodeado por la Armada Rendida, el grupo pirata de las Cien Bestias, y el grupo pirata de las Nueve Serpientes, todos los cuales fueron llamados por él. En el futuro, la Armada Estrella Roja se establecerá oficialmente, y la Armada Estrella Roja se atrincherará en la segunda mitad del Gran Canal, y se convertirá en una nueva fuerza. Su propósito no es defender la justicia, sino garantizar que tenga un lugar para quedarse aquí en el futuro. Por supuesto, si están aburridos, también pueden molestarse con los piratas piratas o las tropas revolucionarias. La Red Star Navi es una fuerza emergente formada por la fusión de los tres generales originales y la Neo Navi, y su propósito no es defender la justicia, sino simplemente ser el mal gusto de Buffen. Sengoku, Karp, ustedes no tienen opinión. Soy viejo, volvamos a la aldea de los Molinos de Viento para retirarnos. Karp, estoy contigo. El núcleo del gobierno mundial está muerto, lo cual es un alivio para Sengoku y Karp. Si las otras Armadas quieren unirse, bienvenido, de todos modos, ahora hay mucho dinero para apoyarlos. Aunque Merihoa fue destruida, todavía hay mucha gente de Racco en otros lugares, y cuando llegue el momento, que los Faisanes los saqueen, de todos modos, el orden de este mundo ha sido reorganizado. Está bien, he arreglado sus asuntos, Inata, Sakura, Ankok, Ain, ustedes cuatro irán con mi madre, y le dirán que yo iré a la tribu Super Dios. MMM. La emperatriz ya no puede permanecer en la tribu Ampiece, ya que la mujer del pie, naturalmente, tiene que reunirse, sin importar cuál sea la identidad. Después del acuerdo, Buffen le pidió directamente a Divina Kesa que los enviara de regreso, que también es una pequeña técnica de tecnología de microagujeros de gusano direccionales. Las ruinas de Merihoa están aquí, y solo quedan Buffen y la Divina Kesa. Pequeña, llévate a todos, ¿qué quieres hacer? Kesa miró el pie, superponiendo elegantemente sus largas piernas. Buffen se sentó directamente en el trono del ángel, tomó a la Santa Quesa en sus brazos, miró sus ojos de Fénix que parecían ver a través de todo y sonrió. Hermana Quesa, ustedes, ángeles, tres reyes, son todos vírgenes. Bueno, ¿quieres arruinar nuestro lugar? Kesa miró a Buffen en broma. Creo que quiero, pero sin tu cooperación, no puedo penetrarte con este diamante diamante. Entonces, ¿qué quieres decir? Nada, solo quiero decir cuál es tu nivel de fuerza actual en el plano estelar. ¿Tienes miedo de que la tribu superdios sea derrotada y no pueda cubrirte? Kesa miró a Buffen con una sonrisa. Bueno, tiene que serlo. Después de que Buffen supo que el plano estelar eran los diez mil mundos, comenzó a pensar en cómo ir después de eso, la fuerza de los tres ángeles reyes es muy fuerte, pero definitivamente no es la más fuerte, y su fuerza debe mejorarse. ¿Pero cómo mejorar? Solo pensó en una forma, es decir, la fusión del yin y el yang. Es solo que esto requiere la cooperación de los tres reyes angelicales y, con su arrogancia, es difícil. La divina Quesa se inclinó hacia el pie y sus ojos de repente se volvieron de un blanco puro, como si hubiera visto a través del tiempo y el espacio. La fuerza más fuerte del plano estelar no es el nivel Yu, sino el nivel de Dios, y solo cuando alcanza el nivel de Dios, se puede considerar que puede hablar en el plano estelar. ¿Qué fuerza tienes? ¿Qué opinas? Definitivamente al más alto nivel. Cuando vuelva a esta pregunta, primero les popularizaré la información básica del plano estelar. El plano estelar es tan grande que no se pueden imaginar, dentro del plano estelar, está dividido en el mundo de fantasía, la inundación, el mundo salvaje y el mundo del anime. Ahora estás en el mundo del anime, y hay tres super tribus en la industria del anime, la tribu Dragon Ball, la tribu Saindo y la tribu Super Dios. Buffen. Punto 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 Este mundo de anime especial es en realidad solo una tribu en el plano estelar, ¿qué tan grande es este plano estelar? Pareces sorprendido, lo cual no concuerda con tu condición de analfabeto. Solo quiero decir, la tribu Dragon Ball tiene dos universos. Los hermosos ojos de Divina Quesa brillaron con una pizca de sorpresa, y esta vez el paso si la sorprendió. ¿Cómo sabes que la tribu Dragon Ball tiene dos universos? En realidad. Buffen se quedó un poco sin palabras, parecía que la escala de este plano estelar estaba más allá de su imaginación. Supongo. Divina Quesa. Punto 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 Olvídalo, tu pequeño es realmente raro, a los tres no nos han descubierto hasta ahora, que los tres fuimos contratados por la fuerza por ti, y solo tú puedes aprovecharte constantemente de nosotros. Beso. De repente, Buffen volvió a besar a Quesa. Quesa miró el pie, se apoyó elegantemente en el respaldo del trono, con las largas piernas dobladas, ignorando las grandes manos en las piernas. Mi fuerza actual es el reino de un pequeño dios oficial. Sacerdote. El reino por encima del nivel Yue es super 1, super 2, super 3, super azul, ángel, todo rey asistente, dios pequeño oficial, dios grande oficial, todo rey. Buffen. Punto 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 En particular, esto está completamente organizado de acuerdo con el poder de combate de Dragon Ball, aunque hay algunas diferencias, de hecho es casi el mismo poder de combate. La hermana Keisa es una pequeña sacerdote, entonces la hermana Ex y la hermana Len Bim, Ex y Len Bim son los asistentes de todo el rey. Buffen respiró hondo, parece que por encima de Quesa, hay dos grandes reinos del gran sacerdote y el rey Kuan, y este es solo el mundo del anime, si es el mundo de fantasía y el mundo salvaje de las inundaciones, no se atrevía a pensar que definitivamente era otro mundo, y el poder de combate de alto nivel definitivamente no era solo el reino de todo el rey. Pequeña, asustada, Keisa miró a Buffen con una sonrisa. No tengo miedo de esto, pero hermana Keisa, ¿realmente no piensas en mejorar tu fuerza? ¿Crees que cuando la fuerza mejore, mejorará? He estado atrapado en este reino durante diez mil años, ¿cómo me dejas mejorar? Puedo ayudarle. ¿Cómo puedo ayudar? El yin y el yang se mezclan. Keisa quedó atónita y de repente miró a Buffen. Pequeña, no pienses en estas cosas todo el día, las tres no somos esas mujeres comunes y corrientes, si quieres conquistarnos, todavía tienes que recorrer un largo camino. Buffen. Punto 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 Nadie creía la verdad estos días. Olvídalo, hablemos de eso entonces, ¿qué pasa con Ico? ¿Cuál es su fuerza? Realmente todavía estás pensando en Ian, ella tiene una fuerza super azul, Uai es un nivel de ángel, esta vez Uai atacó la corte celestial Merlot, lo que debería haber sido estimulado. Entonces vámonos ahora. Pequeño, puedo llevarte a la tribu super dios, pero será mejor que juegues primero en Aqua Blue Star, todavía hay muchas mujeres hermosas allí y su fuerza está por debajo del nivel Yu, por lo que no debería abusar de ti. ¿Quieres que vaya a jugar con esos chicos de la super academia teológica? Parece que sabes mucho, no te preocupes, también hay muchas mujeres hermosas allí, y dejaré que Ico te cuide. Hierba, no necesito cuidados. Pequeña, mírate a ti misma con claridad, cuando llegues allí, es posible que tengas que ocuparte de ello. De repente, Keiza miró fijamente a May y Steppen la olió de nuevo, y con mucha fuerza. El pequeño estaba enojado. La ciudad de Juxia es una ciudad ordinaria de la tribu super dios, y la distribución de la fuerza de la tribu super dios es muy desigual, la gente común es gente común, sin un poco de aura. Sin embargo, la fuerza de los ángeles y los demonios, es más común sobre la estrella, y la polarización es extremadamente grave. Sin embargo, la tecnología de la tribu de los super dioses, está muy desarrollada y la gente común puede alcanzar el nivel de estrella, o incluso el nivel Yu después de usar cristales tecnológicos, pero aún son raros. Buffen atacó por la fuerza al santo Keiza, lo que provocó que este rey ángel estallara de molestia, abriendo directamente el agujero de gusano, y arrojándolo a la ciudad de Juxia, y luego dejándolo a su suerte. Keiza debería tener una de ahí. Buffen apretó los puños, recordando las dos piezas de la divina Keiza y sonrió. Me temo que sólo él puede medir lo divino de Keiza con sus manos. La ciudad de Juxia solía ser muy próspera, por qué decirlo, porque ahora está en ruinas. Buffen se quedó un poco sin palabras, todos eran personas de una tribu, ¿qué les pasó a Lenbin y Keiza peleando boca abajo? Las hermanas se convirtieron en enemigas, y los pensamientos de las mujeres eran realmente incomprensibles. Hermano mayor, hay un pequeño reptil ahí. Por desgracia, desde que seguía la reina Morgana, me disgusta ver humanos. Sí, la belleza del pasado se ha convertido a nuestros ojos en una existencia parecida a la basura. El motor subvio arranca, comienza a escanear a la persona, se completa el escaneo y se realiza el análisis de datos. Junior Mahin, evolucionado de los humanos, pertenece a la legión de Mahin más basura bajo la reina demonio Morgana, pero la estructura del cuerpo es extremadamente fuerte y la fuerza es una estrella. Mentira, un demonio joven tiene una estrella, ¿no quieres ser tan increíble? Buffen está un poco sin palabras, parece que no es descabellado que la tribu de los superdioses pueda clasificarse como una de las tres tribus principales en el mundo del anime, el poder de ataque no es bueno, pero la estructura del cuerpo es fuerte. Mátalo, no es feliz ver esta carita blanca. Iré, mírame destrozarlo con mis patas. Un demonio se acercó corriendo, sonriendo y con un rostro horrible. Tirón de lágrima. Un chorro de sangre verde brotó y la escena quedó instantáneamente extremadamente silenciosa. Con solo una estrella, Buffen puede matar en segundos levantando un dedo. Los demonios miraron a Buffen con horror, solo vieron el dedo de Buffen disparar un láser y luego sus compañeros se dividieron. Juntos, él debe ser del campo angelical. Varios demonios se juntaron desde varias direcciones, sus garras afiladas y emitiendo una luz fría. Auge. Con algunas explosiones, varios demonios explotaron instantáneamente y murieron, convirtiéndose en pedazos de niebla de sangre. Steppen se sorprendió, no se movió, todos estos demonios fueron aplastados por poderosos rifles de francotirador, una figura elegante brilló, una super belleza sosteniendo un arma asesina. El motor de la subcriatura se inicia, comienza a escanear a la persona, el escaneo se completa y se realiza el análisis del personaje. Kilin está afiliado a Supergotribe, Butterblue Star Defense, Male Soldier Company y Godesteam. Con él los supergenis de la civilización Shene, y especialmente la función de posicionamiento P3 incorporada, pertenecen al super soldado de la civilización Shene y al único super francotirador. La primera generación del gen Shene, fuerza de tres vueltas a nivel del universo. Buffen frunció el ceño, conocía a Lin, pero su fuerza lo sorprendió un poco, Kilin es una francotiradora de largo alcance en la Academia Super Divina, y su fuerza puede ser la más discreta. Judo tiene la fuerza para matar a Kaguya y Me, y el poder de combate general de la tribu super dios, está mucho más allá de su imaginación. Oye, ¿estás tan asustado? La voz de Kilin es muy buena, campanas agradables, con un toque de heroísmo. Hermana, hermana, ayuda, ayuda. Buffen abrazó a Kilin, temblando por todas partes, y su voz transmitía un miedo espeso. Kilin fue retenido por el sexo, opuesto por primera vez y inconscientemente lo echó, pero luego ella se detuvo y lo empujó sin enojo. Si no fuera por tu corta edad, simplemente lo habría pateado. El rostro de Buffen estaba lleno de agravios, y las lágrimas brotaron de sus ojos. Hermana, solo tengo miedo, simplemente doblaron una barra de acero con sus propias manos, es tan poderoso. Maricón. A Kilin le divirtió Buffen, miró atentamente a su alrededor y descubrió que no había ninguna amenaza antes de retirar el rifle de francotirador, sus piernas largas y elegantes, sus manos detrás de su espalda, mirando con curiosidad a Buffen. Amigo, ahora que los residentes supervivientes se han refugiado en el área protegida por Aquabluestar, ¿por qué sigues pasando el rato en el área ocupada? Una mala mujer me arrojó aquí. La divina que esa, que lo estaba mirando en la corte celestial Merlot, de repente frunció levemente los labios, y una sonrisa apareció en sus ojos de Fénix. Una mala mujer, cierto, Buffen inexplicablemente sintió un escalofrío. Hermana, ¿tienes frío? ¿Frío? Killin se quedó atónito. No tengo frío. Ella es el gen de la generación Shene, incluso si no es un cuerpo divino, pero la resistencia al frío y al calor de la temperatura están mucho más allá de la gente común y, naturalmente, no sentirá frío. Oh, hermana, ¿puedes protegerme? Buffen es un ganador del Oscar en este momento e interpreta al máximo a un adolescente tembloroso. Las cejas de Killin Xiu se arrugaron ligeramente y miró a Buffen con seriedad. ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué sigues siendo tan tímido y temeroso de las cosas? Tengo 17 años. 17 no es joven y mi hermana solo tiene 21. También quiero ser fuerte, pero esos demonios son tan poderosos que no puedo vencerlos, por lo general puedo vencer a 10 de ellos uno por uno, pero no son personas. Buffen parecía ofendido. Killin estaba atónita, solo entonces reaccionó, ahora es el fin del mundo, los demonios abundan, los humanos comunes y corrientes de hecho no son oponentes. Vamos, hermana, te protege. Había una pizca de ternura en su voz. Sin embargo, Buffen sabía que la gentileza de Killin no estaba dirigida a él, sino a todos los que eran chinos, y su misión era proteger a los miembros del clan. Buffen siguió a Killin todo el camino, esta es el área caída, llena de demonios jóvenes, pero incluso si no usas un rifle de francotirador, Killin aún puede matarlo fácilmente. En el camino, no hubo peligros, y finalmente se vieron las primeras tropas en la zona ocupada. El sargento Killin ha visto al jefe. Aunque Killin es una supersoldado, su rango es sargento y, naturalmente, saluda cuando ve a un mayor. Sin embargo, el mayor no se atrevió a plantearlo. Killin, esto es. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Hermana, mi nombre es Buffen. Lo rescaté de algunos demonios jóvenes, y está listo para enviarlo al área de supervivencia. Así que ese es el caso, pensé que era Killin, tu pequeño novio. ¿Tú, para qué buscas novio a esta hora? Se puede ver que Killin tiene una buena relación con estos luchadores, y sus bromas son muy informales. Buffen estaba comiendo tranquilamente a un lado, y también le gustaba esta atmósfera. Estallido. De repente, se escuchó un fuerte ruido a lo lejos. Informe, se encontró un equipo de Majin más adelante, liderado por Super Majin. ¿Super Majin? Killin no pudo evitar gritar. Hermana Killin, ¿qué quieres decir con Super Majin? Superdemon es un demonio que ha sido preparado para evolucionar a un demonio de bajo nivel, y su fuerza ha alcanzado el nivel de un universo de un turno. Oh, luego está la hermana Killin, ¿cuál es un cambio en el nivel Yu? Killin miró a Buffen, su rostro era muy solemne. El problema es que los Superdemonios generalmente están en grupos, es absolutamente imposible venir uno por uno, puedo matar Supermonstruos en segundos, pero si atacan a luchadores comunes, no puedo detenerlos. No hay nadie más que pueda ayudar a la hermana Killin. Hay cosas más importantes para los Super Soldados. Killin, o retirámonos primero. El mayor sintió que no podían luchar duro, después de todo, no necesitaban proteger nada ahora, solo buscar sobrevivientes. No hay necesidad de enfrentarse cara a cara con la Demon Legión. Bueno, retírate. Killin tampoco planea luchar duro. La pequeña compañía comenzó a retirarse silenciosamente, pero la retirada del transporte ciertamente no fue realmente silenciosa. Informe, la Legión Majin está a solo 10 kilómetros de nosotros. No puedo ir. Killin se detuvo y frunció el seño. Si no puedes irte, no te irás, todos lo tienen e inmediatamente organizan la línea de defensa en el lugar. Sí. La empresa comenzó a dividir el trabajo y el diseño, la eficiencia era muy, muy muy, la combinación de armas cercanas y lejanas era muy particular y rigurosa, peleas callejeras, esto es para maximizar el poder de sus armas, en las llanuras no pueden parar. La primera oleada de carga de la Legión Majin. La mayor ventaja de la lucha callejera es luchar más con menos, protegerse tanto como sea posible, obstaculizar al enemigo y resistir de frente al gran ejército del enemigo con un pequeño número de personas es lo más estúpido. Buffen observó el buen espectáculo desde la barrera. Buffen, ven aquí. Hermana Killin, ¿quieres que yo también me una a la batalla? Killin, punto 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 está bien, enviaré a alguien para que te despida, este tipo de guerra no es adecuada para ti ahora, si la guerra no termina en el futuro, espero que sigas siendo sangriento y no nos deshonras a la gente de Waxia. Buffen asintió. Bueno, sé qué hacer. Vamos, este guerrero te enviará de regreso. Chico, vámonos. El guerrero estaba molesto, quería quedarse a luchar, pero había que seguir las órdenes de arriba, y escoltar a la gente también era una tarea muy importante. ¡Wow! El viento silbaba, Buffen se sentó en el jeep militar, miró el paisaje que seguía alejándose, y sonrió secretamente en su corazón, parecía que este guerrero estaba realmente infeliz. Cabo, ahora se sospecha que usted ha conducido a exceso de velocidad. HMPH, menos tonterías, te enviaré al área de supervivencia más cercana, y volveré a pelear de inmediato. ¿Cuánto tiempo tardará? Una hora más o menos. Entonces tal vez no tengas que regresar, ellos ganaron o perdieron. Cállate, somos compatriotas, compañeros de armas, y moriremos juntos cuando muramos. Buffen guardó silencio, se encogió de hombros y dejó de ridiculizar a este guerrero, no había sido soldado y no conocía ese tipo de camaradería, pero sabía un poco. La verdadera camaradería es comparable al amor de los padres, incluso más allá del marido y la mujer. Chirrido. El auto frenó repentinamente y Stepen, que estaba observando a los dioses, abrió los ojos y miró débilmente a los dos demonios voladores frente a él. El motor de la subcriatura se inicia, se realiza el escaneo del personaje, se completa el escaneo y comienza el análisis del personaje. Super Majin, un tiro del nivel Yu, puede emitir ondas de luz oscura. Es más, ahora un demonio es todo del nivel Yu, realmente jodido. El poder de combate más alto actual de Buffen, es de 5 turnos del nivel Yu, no hay problema en lidiar con 2 super demonios de un turno del nivel Yu, el problema es que estos son solo 2 super monstruos muy comunes, hay demonios en ellos, los ángeles caídos y los generales de guerra, realmente jodidos. Vaya, no podemos ir. El guerrero no tuvo el menor miedo, tomó el arma que estaba a su lado, abrió la puerta, salió y disparó a los dos super demonios. La bala de repente golpeó el cuerpo del super diablo, como una picazón. El guerrero lo sabía, pero no tenía miedo. Dos mestizos que pueden vender incluso su propia sangre, mira el arma del abuelo de tu soldado. El guerrero maldijo mientras disparaba. Los dos super demonios lo miraron con interés, como si estuvieran jugando a ser una hormiga. Golpea más rápido, muy lento, ¿no te comiste el arma? Vamos, vamos, las balas siguen ahí, pelea rápido. Parecen encontrar algo interesante, caminando lenta y pausadamente. Kiongou Yu de dos metros y medio. De repente, la luz floreció y dos proyectiles láser brillantes se mezclaron entre las balas, que instantáneamente desaparecieron en las cejas de los dos super demonios. Bang bang. Esos dos super demonios cayeron directamente al suelo sin siquiera resoplar, con esa expresión tranquila en sus rostros. El guerrero quedó atónito, miró los dos cadáveres con horror y después de un rato corrió para comprobarlo, aparentemente sin creer que estuvieran realmente muertos. Sin embargo, muere. Ese super soldado Ángel ayudó, gracias cabo Sao Woki. Sin embargo, nadie habló. Sao Woki regresó al auto y de repente miró a Buffen. Acabas de disparar, ¿verdad? MMM. Buffen tampoco se esconde. Entonces, ¿por qué vienes conmigo? No hay ninguna razón, ustedes son los protagonistas de esta guerra, los admiro, por eso estoy dispuesto a cooperar con ustedes. Puedes matar a dos super demonios, entonces, ¿puedes lidiar con la legión de demonios? Sí. ¿Te gustaría ayudarnos? Buffen sonrió levemente. ¿Eres de Waxia? Soy. Casualmente, yo también. Los ojos de Sao Woki de repente emitieron una luz deslumbrante, se pisó el acelerador, se levantó el freno de mano y el automóvil se desvió 180 grados en su lugar. Hermano, nosotros, la gente de Waxia, somos los más asombrosos y el alma de Waxia nunca morirá. Quien viole mi Waxia será condenado desde lejos. Sao Woki obviamente estaba muy emocionado, cantó el himno nacional en el camino y el espíritu de lucha en su cuerpo estaba aumentando, incluso si un demonio común pudiera pellizcarlo fácilmente hasta matarlo, todavía no tenía ningún miedo. Esta es el alma del ejército chino, el espíritu de la espada brillante. Buffen respiró hondo, no había sentido este espíritu en mucho tiempo. Sao Woki, ¿eres cabeza de cerdo? ¿Cómo lo enviaste de regreso? Somos soldados, e incluso si morimos, no podemos permitir que nuestros compatriotas sufran daño. Después de que el mayor vio a Buffen, regañó al cabo Sao Woki. Mayor, él, informe, el sargento Kilín fue asediado por veinte superdemonios y la situación es muy crítica. ¿Qué? Todos ellos, nosotros, de repente, el mayor abrió mucho los ojos y miró fijamente los pasos que se elevaban lentamente, y toda la persona quedó estupefacta. Mayor, usted es responsable de lidiar con los demonios comunes, del lado de la hermana Kilín, déjemelo a mí. Después de que Buffen dejó una palabra, su figura desapareció instantáneamente, como si se estuviera moviendo instantáneamente. Él, él, mayor, Buffen acaba de matar a dos superdemonios en segundos. Dijo Sao Woki emocionado. ¿Quién es él? No lo sé, pero dijo que era de Waxia. ¿Gente Waxia? Los ojos del mayor se iluminaron. Gras, no importa qué tipo de persona sea, siempre que sea chino, hermanos, destruyan a esos bastardos criados por perras para la Otsé. La elegante figura de Kilín se movía entre las ruinas, saltando de vez en cuando, y se levantó el rifle de francotirador, explotando instantáneamente la cabeza de un superdemonio. Sin embargo, la cantidad de superdemonios es demasiado grande y no puede aguantar un poco. Kilín entre los supersoldados, el más derrochador, realmente no sé por qué la gente de la superacademia divina reclutó a un superdesperdicio como un supersoldado. No digas tonterías, solía pensar que era una superbelleza, pero ahora pierdo el apetito cuando la veo. Solo la gran reina Morgana es una superbelleza, todo lo demás es basura. No digas tonterías, mátala. Kilín obviamente sintió que la presión se había vuelto muy pesada, aunque tenía un nivel Yu de tres turnos, pero solo tenía esta fuerza cuando estaba remota, y después de que se le acercara, su habilidad no podía mostrarse perfectamente en absoluto. Estallido. Otro disparo a la cabeza superdifícil, pero no puede alcanzar la distancia. Ya no. Kilín una vez más estaba insatisfecha con su fuerza, odiándose a sí misma por no competir, obviamente tiene el gen Shene, pero solo la primera generación, los otros camaradas son todos genis de alto nivel, solo ella es un desperdicio. Abominable. Kilín preparó el rifle de francotirador y estuvo lista para el combate cuerpo a cuerpo. Bang bang. De repente, esos superdemonios explotaron uno tras otro, convirtiéndose en una nube de niebla de sangre. Hermana Kilín, el héroe ha venido a salvar la belleza, te sientes muy feliz. Kilín giró la cabeza para mirar los pasos volando en el aire, atónita. Ya sabes, la tribu de los superdioses es muy extraña, la fuerza no ha alcanzado un cierto nivel, ni siquiera el nivel Yu puede volar. Buffen, puh, puh, Buffen aterrizó lentamente junto a Kilín y se encogió de hombros generosamente. Hermana Kilín, de hecho, no necesita sorprenderse tanto, mi apariencia ya me ha condenado a ser extraordinaria, pero lo descubrió demasiado tarde. Bastardo, me abrazaste deliberadamente antes. Buffen. Punto 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 tumbado en el surco, el circuito cerebral de la mujer es tan extraño, sin importarle que ocultó deliberadamente su fuerza, no le importó haberle mentido y, de hecho, calculó que la abrazó antes de que le importara por primera vez. HMPH, sabía que eras un pequeño villano, pero con tanta fuerza, te perdoné. Kilín guardó el rifle de francotirador, de buen humor, aunque era vivaz y brutal, podía soportar la situación específica. Hermana Kilín, te salvé, ¿no es hora de pagarme? Oh, ¿qué tipo de paliza quieres? Puedes pagarlo como quieras. En realidad, Kilín miró a Buffen con una sonrisa. Buffen de repente sintió un rastro de frialdad, pero aún así asintió solemnemente. HMM. Entonces te recompensaré con una paliza. Golpeando, Buffen reaccionó instantáneamente, sin palabras. Pequeño sinvergüenza dice, ¿cómo quieres que te pegue? Kilín de repente se sintió muy relajada, tal vez porque Buffen podía relajarla, en la Academia Super Divina, sus camaradas en el mismo periodo eran muy fuertes, siempre sintió que los arrastraría hacia abajo y la presión en su corazón siempre fue muy grande. Eso, hermana Kilín, no es necesario que la golpees. Eso no está bien, invitaste con tanta sinceridad, si no coopero, ¿no es esto no ponerte cara? Buffen quería llorar, quería pagar, no vencer. De esta manera, hermana Kilín, la ayudaré a mejorar su fuerza y la violenta golpiza será cancelada. ¿Mejorar la fuerza? Kilín quedó atónita y su rostro se ensombreció. No es necesario, conozco mi situación. La hermana Kilín piensa que sus genis de la Generación Shene son demasiado débiles, ¿verdad? En comparación con el poder galáctico de Hexiaolun, los genis Nostar God of War de Liu Chuan, ¿crees que eres demasiado inútil, verdad? Pequeño sinvergüenza, ¿cómo sabes tanto? Kilín es muy extraño, Buffen definitivamente no es una persona de la Academia Super Divina, pero sabiendo que tanta gente no será forastera, podría ser que el jefe de Merkwin se cultivara en secreto. Sé mucho, pero no hay mucha gente que me haga prestar atención, y la hermana Kilín es una de ellas. Cuando Buffen vio la Super Academia Teológica, tuvo un sentimiento especial por Kilín, no sé por qué, le gustó esta animada flor policial con una clara distinción entre el bien y el mal, y entre los protagonistas de toda la Super Academia Teológica, ella fue lo más real. Hermana Kilín, no soy de la Academia Super Divina, solo soy una persona común y corriente de Waxia, si me cree, estoy seguro de que la ayudaré a mejorar su fuerza. Yo creo. Kilín apretó los dientes, sus ojos estaban muy decididos. La hermana Kilín me cree tan fácilmente. Buffen mostró una mala sonrisa. Kilín le dio a Buffen una mirada en blanco. Pequeño villano, yo era oficial de policía antes de convertirme en un supersoldado, no tenía otras habilidades, todavía había una serie de disparos y observación de personas, aunque deliberadamente te aprovechaste de mí. Pero puedo sentir que no tienes ningún mal pensamiento en tu corazón. De lo contrario, ¿crees que te llevaré? La guerra con la Legión de Morgana, y luego la batalla glotona, la experimentó mucho, sus ojos eran naturalmente nevados y su corazón también era transparente. Pero lo más importante es que ya no quiere ser una botella de remolque. Además, soy tan guapo y lindo que, por supuesto, la hermana Kilín no tiene que dudarlo. Dijo Buffen con un pedo maloliente. Kilín le dio a Buffen una mirada en blanco. Vamos, hermana Kilín, todavía queda la Legión Demonio que necesita ser destruida, iré a tu tienda esta noche para mejorar tu fuerza. Kilín estaba atónita, frunció el ceño y luego se relajó y no dijo nada. Señal celestial Super Shinra. La energía aterradora explotó, los cielos y la tierra cambiaron de color, y las ruinas enteras parecieron levantarse, y las ruinas se convirtieron en polvo y se dispersaron. Los guerreros que habían estado lejos durante mucho tiempo quedaron atónitos, mirando la escena a lo lejos con horror, polvoriente en el cielo, excepto que no había ninguna nube en forma de hongo, como si fuera un ataque con bomba nuclear. ¿Kilín, ese stepper también es un supersoldado? El mayor preguntó estupefacto. Las cejas de Kilinxiu se arrugaron levemente, cuando Buffen les pidió que se fueran primero, pensó que Buffen solo los estaba ayudando a arrastrarlo, pero no esperaba que en realidad estuviera destruyendo directamente la Legión Demoníaca, que era suficiente para tener miles de soldados demonios. ¿Súpersoldados? A excepción de Hexia o Luniliuchuan, ninguno de los supersoldados puede hacer esto. Cae la noche, campamento de la empresa. En la tienda exclusiva de Kilin, ella estaba mirando un libro. De repente, se oyeron pasos afuera. Hermana Kilin, ya voy. Buffen entró pavoneándose desde afuera, lo que hizo que Kilin pusiera los ojos en blanco. Vamos, no lo digas tan ambiguamente, no me interesa un pequeño sinvergüenza como tú. Está bien, estoy interesado en la hermana Kilin. Kilin, punto 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 está bien, quiero volverme más fuerte, ¿qué dices que debo hacer? Es fácil, duerme conmigo. Al instante, la temperatura en la tienda bajó y Kilin miró a Buffen con indiferencia. Pequeño sinvergüenza, ¿te gusta tanto abusar de mí? Buffen sonrió levemente, los ojos de la reencarnación de Jade Hugo se volvieron, la luz dorada era próspera, Kilin de repente sintió que no podía moverse, incluso si estaba privada de la capacidad de hablar, solo esos ojos de Fénix estaban llenos de ira y un rastro de miedo. Buffen la ignoró, la llevó a la cama, se acostó y la apretó entre sus brazos. Hermana Kilin, es hora de dormir. Pasó el tiempo, Buffen abrazó a Kilin con fuerza y la ropa de su cuerpo se derritió gradualmente, completamente en forma, sin rastro de aislamiento. Lanzamiento de la habilidad de fruta regresiva. Temprano a la mañana siguiente, todos los guerreros miraron la tienda de Kilin con extrañeza, querían acercarse, pero había una energía invisible bloqueándola y no podían ver nada dentro. Sin embargo, la voz de ayer salió sin intervalo, y ese tipo de voz les rompió un poco el corazón. En la tienda, Buffen durmió con Kilin, no cambió mucho, pero Kilin cambió. Había una luz blanca pura por todo su cuerpo, sus ojos de Fénix estaban cerrados y dormía muy tranquilamente. Sin embargo, las cejas ligeramente fruncidas indican que ahora se siente un poco incómoda. Después de todo, ahora que Buffen la mantiene a una distancia negativa, el dolor de romper la píldora todavía tiene un impacto. Buffen abrió los ojos, un poco indefenso, ayer por la noche solo quería usar la fruta regresiva para modificar los genes de Kilin en un área grande, porque ella tiene la existencia del Genshene, pero es demasiado delgada, por lo que planea rebobinar el gen tanto como sea posible para ver si puede fortalecer el Genshene. Inesperadamente, el gen retrocedió, pero hubo un accidente. La fuerza física de Kilin no pudo adaptarse a la fuerza del Genshene de tercera generación de inmediato, y casi explotó y murió, y se apresuró a ayudar a repararlo. Esta reparación provocó inmediatamente un accidente. Ay, hermana Kilin, sé que estás despierta. Las largas pestañas de Kilin temblaron y luego abrieron lentamente sus ojos de Fénix en movimiento, su rostro lloroso, ligeramente pálido con un toque de enrojecimiento. Ayer por la noche, eso, dije que fue un accidente, ¿lo crees? Buffen está un poco avergonzado. Kilin miró a Buffen, sus cejas se arrugaron ligeramente y sus ojos brillaron con un rastro de amargura. Buffen, ya tengo a alguien que me gusta, ¿sabes? Frente. Iba a darle todo mi cuerpo. MMM. Aunque me he rendido. ¿Por qué? Porque él nunca me pertenecerá. Entonces, ahora soy similar al hombre de la adquisición. El rostro de Buffen era un poco extraño, aunque Kilin era virgen, pero ¿por qué sonaba tan incómodo? Kilin miró a Buffen con ojos tranquilos. No siento mucho por él durante mucho tiempo, pero tampoco siento nada por ti. Todo anoche fue un accidente y ahora puedo sentir la energía aterradora. Contenida en mi cuerpo. Este asunto se considera claro. ¿Dos claros? Buffen parecía infeliz. La mujer que fue rota por mí no quiere ser mi mujer. Eso no va a funcionar. ¿Quieres conquistarme por la fuerza? HMPH, eso es lo que quise decir. De ninguna manera, yo, de repente, la cara de Kilin se puso roja y Buffen comenzó a azotarla de nuevo. Pronto, los rostros de los guerreros de afuera se volvieron aún más extraños. Escuche todo lo que escuche, avise a la OTC. El rugido del mayor hizo que los soldados se dispersaran e hicieran lo que quisieran. El tiempo pasa y es todo de una vez. Yo, tiré la toalla. Kilin ya no tiene fuerzas para seguir a Buffen. Ahora solo quiero dormir bien. HMPH, la tercera generación de cuerpos divinos también es así, no sé qué estás esperando hacer con tanto entusiasmo. Buffen parecía desdeñoso. Kilin no tenía la fuerza para refutar, pero si pudiera hablar, definitivamente golpearía fuerte a este tipo, el cuerpo divino de tercera generación ya era muy aterrador y la fuerza alcanzó el super tercer estado, y ahora estaba a punto de misma fuerza que Liu Chuan. Hexiaol no ha mostrado su verdadera fuerza durante mucho tiempo, no comprende y, después de verlo, ha prestado demasiada atención. Pero la piel de la hermana Kilin es tan buena, como la seda. Buffen estaba molestando a Kilin, pero no había ningún sonido, miró hacia abajo y vio que la mujercita se había quedado dormida. Azotó durante cinco o seis horas completas, e incluso el cuerpo divino de tercera generación no pudo soportarlo. Buffen sonrió levemente, tomó a Kilin en sus brazos, cerró los ojos y durmió, tuvo el fruto de la regresión y no se sentía cansado en absoluto. Un sueño equivale a otra docena de horas. En medio de la noche, Kilin se despertó, miró el pie cercano, sus ojos tenían un toque de complejidad, no sabía cómo enfrentar a esta persona, había gratitud, vergüenza y un rastro de afecto poco claro. Levántese lentamente, el cuerpo ya no duele, después de todo, es la tercera generación del cuerpo divino, la aterradora capacidad de recuperación definitivamente no es comparable al anterior, usando ropa casual común y corriente, pensó por un momento, o ayude a Buffen a cubrir el colcha. Kilin salió de la tienda, afuera ya estaba oscuro, en silencio, a excepción de algunos soldados de servicio, todos dormían. Ella no hizo ningún sonido, y después de caminar lentamente fuera del escudo protector debajo de la línea de paso, sus ojos de Fénix estallaron con una luz blanca pura, y un par de alas de un blanco puro similares a mariposas de repente crecieron en su espalda, saltó. Hacia arriba, e instantáneamente se elevó en el aire. La figura se disparó como un cohete, y el viento silbaba en sus oídos, pero Kilin sintió una sensación poderosa sin precedentes. La velocidad es cada vez más rápida, y se han formado chispas a su alrededor, como un cohete humanoide, atravesando constantemente la atmósfera. Ella quiere ir al espacio exterior. Buffen ya había aparecido detrás de Kilin, y también estaba preocupado por el problema con el cuerpo divino recién evolucionado de Kilin. AUGE Hubo una aterradora explosión de Ki a su alrededor, y Kilin estaba a punto de atravesar la atmósfera, pero no tenía ningún rastro de incomodidad, y no sintió el aura fría a su alrededor en absoluto. EXPLOSIÓN Como si rompiera algún tipo de membrana, Kilin ha aparecido en el espacio exterior, levitando silenciosamente, y la aterradora ingravidez que la rodea no ejerce la más mínima presión sobre ella. ¿Es esto el espacio exterior? Por primera vez, Kilin no usó un traje espacial, pero una simple camiseta y pantalones cortos aparecieron en el espacio exterior, como si el mundo entero estuviera controlado por ella. En el futuro, ya no seré un desperdicio. Sus ojos estallaron en una luz aterradora. De repente, una mano grande rodeó la cintura de su hombre pequeño, y un sabor familiar se derramó en su nariz. Hermana Kilin, ¿no deberías agradecerme adecuadamente? Kilin se agachó silenciosamente sobre el pie, lo miró y pareció impotente. ¿Me compraste así? Me siento como un cabrón que olvida toda insistencia con un poco de dulzura tuya. Bufen. Punto 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 eso es porque soy guapo. Maricón. Kilin se rió entre dientes y un rastro de vacilación brilló en sus ojos. Dame un poco de tiempo, espero poder aceptarte. Gras, ¿me toma tiempo ser tan guapo? ¿No tendría rostro? Kilin. Punto 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 está bien, pequeño sinvergüenza, los días por venir serán largos, si te portas bien, puede que yo sea tu mujercita. Entonces yo tampoco puedo sufrir. Bufen bajó la cabeza y besó a Kilin directamente en los labios. Kilin estaba atónita, cerró ligeramente los ojos de Fénix, muy entrecortada. Cuando los dos regresaron a la compañía, las extrañas miradas del grupo de soldados enrojecieron el rostro de Kilin todo el día, pero los pasos fueron pausados y satisfechos, luciendo increíble. Kilin, regresa a la base ahora, hay una nueva misión. Merkiwin de repente envió un mensaje. ¿Esta es tu base? Bueno, esta es nuestra última gran base en Oaxia, y desde allí se investigan uniformes de combate y varias armas de alta gama. Oh. Kilin miró a Bufen y sus ojos de Fénix brillaron con una luz suave. Bufen, ¿tienes alguna otra forma de mejorar su fuerza? ¿Eh? Quiero decir, aparte de eso, ¿hay alguna manera de mejorar la fuerza de los demás? La cara de Kilin estaba un poco roja. ¿Masculino o femenino? ¿Hay una diferencia? Sí, si la mujer es tan hermosa como tú, entonces solo puede ser así. Si no es hermosa o masculina, hay otra manera. ¿Qué? Kilin de repente estalló a llamas. ¿Tienes otras formas? Ejen, sí, sí, pero si quieres evolucionar de la primera generación a la tercera generación como tú, solo hay una manera. En cuanto a qué hacer contigo, fue completamente inesperado. Sin embargo, aunque fue un accidente, seré responsable. HMPH, ¿quieres ser hermosa? Bufen estaba atónito, qué familiar era esta respuesta, recordó, ¿no es esto lo que dijo una vez Kininin? Ahora, Kininin no se ha convertido en su mujer. Las mujeres son realmente engañosas. ¿Qué te ríes? Kilin sintió que la repentina sonrisa en el rostro de Bufen era muy extraña. Nada. HMPH, vamos, te llevaremos a conocer al jefe del viento de misericordia. Piedad del viento, parece que ella también es una gran belleza. Pedalea a fondo. Los tacones altos golpearon el suelo, toda la base era una estructura de acero y la infantería podía sentir que éste debería ser un super acorazado, pero no era obvio desde el exterior. Kilin, finalmente has vuelto. Una mujer alta y elegante que vestía uniforme de combate salió, exudando el aura de una mujer fuerte. El motor subvio arranca, comienza a escanear a la persona, se completa el escaneo y se realiza el análisis de datos. Merkiwin, científica militar senior, oficial de estado mayor de la compañía Xiong Bin, comandante interina de la Gran Muralla Negra. Solía ser ser ingeniero en la galaxia Deno y fue responsable de la investigación de la superingeniería genética de Deno. La primera generación del cuerpo divino, la fuerza del nivel del universo de tres vueltas. La primera generación de cuerpos divinos. Buffen estaba un poco sorprendido, pero no esperaba que Merkifen fuera en realidad una científica de tipo combate, pero en comparación con la lucha, ella era más adecuada para la gestión logística y la coordinación de todo. Jefe Merkiwin, ¿hay alguna misión especial esta vez? Bueno, un grupo de monstruos genéticos apareció en la estrella polar, se sospecha que son monstruos genéticos creados por el equipo glotón usando ingeniería genética, y la fuerza es entre ocho y nueve estrellas, Liu Chuan, todos los tienen. Así que está bien enviarte, bien. No hay problema, cuando es la salida solo espere a que se complete la inspección del avión de transporte. Sí, garantizado para completar la tarea. Después de hablar de negocios, Merkifen de repente miró a Kilin con curiosidad. Kilin, ¿cómo siento que te has vuelto hermosa? La piel es como si estuviera empapada en agua, hable sobre qué productos para el cuidado de la piel se utilizan. La cara de Kilin se puso roja, ¿cómo podría tener el tiempo y la mente para usar productos para el cuidado de la piel? Pero después de seguir a Wufen, experimentó cambios tremendos, no solo evolucionó a la tercera generación de cuerpos divinos, sino que también se sintió como si hubiera sido bautizada. Jefe Merki, ¿qué productos para el cuidado de la piel tengo? ¿En serio? Estas cosas no se pueden ocultar, las hermanas las asediarán. No precisamente. Jefe Merkiwin, este es Wufen. Kilin realmente no pudo soportar la lástima de Tao Khan y rápidamente salió del pie. Merkifen ya había visto a Wufen, y este adolescente no tuvo ninguna restricción cuando entró, e incluso se atrevió a mirarla fijamente durante mucho tiempo, como si estuviera mirando una mercancía. Kilin, debes conocer nuestras reglas. Lo sé, pero él es importante para nosotros. Importante. Kilin asintió con seriedad y, de repente, sus ojos se volvieron de un blanco puro y el par de alas de mariposa creció lentamente detrás de ella, con líneas extrañas y un aura aterradora extendiéndose. La tercera generación del cuerpo divino, ¿cómo puede ser esto? Merkiwin miró fijamente a la belleza, y miró a Kilin en estado de shock. Kilin, ¿qué está pasando? Estaba conmocionada en su corazón, eligió a Kilin como un supersoldado, debido al gen de la generación Shene, pero debido a que el gen Shene de Kilin era demasiado delgado, no pudo continuar evolucionando e incluso fue superada por Eweilan, quien se unió más tarde. No es que Kilin no trabaje lo suficiente, pero la concentración de gen y Shene no puede compensarse con trabajo duro, que es una deficiencia congénita. Deficiencias congénitas, incluso si la tecnología es sólida, no se puede cambiar. Kilin retiró sus alas, miró a Buffen y su rostro estaba ligeramente rojo. Él me ayudó a evolucionar. A él. Merkifen miró a Buffen, su rostro estaba muy serio. Señor Buffen, puedo preguntarle si está dispuesto a pagar por detener. Tan pronto como Merkifen habló, Buffen inmediatamente la interrumpió y la miró con calma. Jefe Merkifen, no me persuada con gran rectitud, se lo puedo decir muy claramente, ayudar a la hermana Kilin a mejorar su fuerza es pura suerte, por supuesto, si usted también está dispuesto, tengo una condición, entonces debo ser tan hermosa como la hermana Kilin, con la misma buena figura, y me deja satisfecha. ¿Qué quieres decir? No es interesante, es que prefiero ayudar a las grandes bellezas a mejorar su fuerza, y no es gratuito. Kilin, ¿qué quiso decir? Kilin negó con la cabeza, un rastro de vergüenza brilló en sus ojos de Fenix y miró a Buffen con fiereza. Jefe Merkifen, su método para ayudar a las personas a mejorar su fuerza es un poco inhumano, y también estoy sorprendida. ¿Qué accidente? Le da vergüenza decir que, para mí, mi gran belleza para mejorar mi fuerza primero debe ser virgen, y la segunda forma de mejorar mi fuerza es combinar el yin y el yang. El yin y el yang se mezclan, ya conoces esta palabra. Las cejas de Pit y Fenix se fruncieron y miraron a Kilin. Kilin, lo que dijo es verdad. Kilin asintió con impotencia. Jefe Merkiwin, está bien, es solo un accidente, y ahora también puedo ser considerado una bendición disfrazada. Olvídalo, soy demasiado vago para ocuparme de tus asuntos, en cuanto a mejorar tu fuerza. El viento de la misericordia es demasiado vago para decir tonterías. Buffen se encogió de hombros, de todos modos, no tiene ninguna mujer que le guste particularmente, ya sea Rose, Rena o una Tanuki, es simplemente promedio, pero si puede burlarse, no puede olvidarlo. Kilin, ya que has sido ascendido a la tercera generación del cuerpo divino, tengo una tarea aún más importante para ti. En el bosque primitivo de la estrella polar, hay un instituto de investigación genética glotona, donde hay muchos guerreros glotones. Del nivel del universo de 8 o 9 turnos, ¿qué fuerza tienes ahora? Super 3. Está bien, la tarea te será entregada a ti. Sí, garantizado para completar la tarea. En un bosque primitivo en la estrella polar, se escuchó un fuerte estruendo y una nube en forma de hongo se elevó hacia el cielo, temblando por todos lados. Sobre el cielo, el elegante y alto cuerpo de Kilin estaba suspendido silenciosamente allí, las alas de mariposa detrás de ella brillaron con una luz blanca pura y había un rastro de conmoción en sus ojos de Fénix. En el pasado, no se atrevía a pensar en luchar contra una base, pero ahora solo tomó un poco de tiempo, una base glotona fue destruida a la ligera y miles de combatientes glotones murieron. Este cambio fue provocado por el adolescente a su lado. Al pensar en la complicada relación entre ella y Buffen, la cara de Kilin se puso roja, sacudió la cabeza y sus ojos volvieron a ponerse serios. No puedes pensar en ese tipo de cosas en este momento. Dean. Felicitaciones al anfitrión por obtener 5 tarjetas doradas mejoradas, 10 tarjetas plateadas mejoradas y 23 tarjetas bronce mejoradas. Buffen se sorprendió y finalmente salió el tono de aviso del sistema perdido hace mucho tiempo. Sistema, consulta la información de Lost. Anfitrión. Esteban Edad. 17 años eficacia del combate. La fuerza más baja es 9 turnos del nivel Yu, y la fuerza más alta es el estado super azul habilidades de mejora. Ojo de reencarnación de Jade de 6 ganchos, habilidad de fusión de fruta del diablo, motor de subcriatura, primaria modo de batalla. Estado normal, estado de batalla inmortal dorado sirviente de guerra nivel de Dios. Los 3 reyes de los ángeles super dioses sirviente de guerra de nivel Yu, Nagato Uzumaki, Uchiha y Tachi, 4 almirantes, Demontail 6 Dragon Kim, Kaido War 5 Slug War Servant. Versión mejorada de Pine y Six Dao, versión mejorada de la legión pacifista, 3 plagas, cara rota, 10 espadas sirvienta. Ain, Conan, Inata, Sakura tarjeta dorada mejorada. 13 tarjeta plateada mejorada. 53 tarjeta de cobre reforzada. 131 además de la tarjeta dorada mejorada, la tarjeta plateada mejorada y la tarjeta bronce mejorada ahora son elegibles para invocar, y solo quedan dos estados de batalla en el modo batalla, el estado normal y el estado de batalla dorado inmortal. El modo de batalla inmortal dorado debería ser una fusión de la fuerza del pilar humano de 10 colas de cuerpo completo y el modo de batalla inmortal de espada, y la fuerza debe alcanzar el estado super azul al entrar en este estado. Super azul, Buffen supuso que en esta tribu de super dioses, no había muchas personas que pudieran ser más fuertes que él. Buffen, vámonos. Llegó la voz de Kilín. Hermana Kilín, espere un minuto, ayúdeme a proteger el Dharma. ¿Eh? Quiero mejorar mi fuerza. Buffen decidió convocar, y la carta plateada mejorada y la carta de bronce mejorada fueron convocadas al mismo tiempo, con la esperanza de producir alguna existencia anticelestial. Bueno, te estoy mirando. Aunque Kilín tiene un rastro de ira hacia Buffen, la primera vez que dijo que lo perdería, nadie pudo dejarlo ir, pero con una comprensión más profunda, supo que había un rastro de incertidumbre en su corazón. Quizás a toda mujer siempre le resulte difícil dejarla ir primero. Sistema, utilice inmediatamente la tarjeta de bronce mejorada para realizar la invocación de mejora global. Din. La cantidad de cartas de bronce es suficiente, el poder se canjea y el anfitrión realiza la invocación de mejora global. Kilín de repente descubrió que un círculo de extraños anillos de alma azules comenzaron a acumularse sobre la cabeza de Buffen, y el cielo comenzó a oscilar con un poder aterrador, y ella estaba contando en silencio la cantidad de anillos de alma sobre la cabeza de Buffen. Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, once vueltas, doce vueltas. Doce vueltas completas. El vacío comenzó a rasgarse, revelando la aterradora turbulencia del tiempo y el espacio en su interior, el tiempo y el espacio se ondulaban, y Kilín sintió que mientras se balanceara un poco, toda la estrella azul agua sería destruida, y sintió su corazón saltar. No importa cuán fuerte sea tu propia fuerza, no intentes desafiar la turbulencia del tiempo y el espacio, esto no es algo a lo que tu propia fuerza pueda resistir. Doce aberturas se abrieron y doce personas de aspecto extraño salieron lentamente del interior. Las pupilas de Kilín se encogieron, mirando a estas doce criaturas en estado de shock, y no pudo evitar gritar con voz perdida. Los doce dioses de la destrucción de la tribu Dragón Perla. Dragón Ball doce dioses de la destrucción, he visto al maestro. Al mirar a estas doce criaturas, Buffen también quedó atónito, la tarjeta de cobre especial mejorada en realidad convocó a estos doce pervertidos, y rápidamente miró la introducción enumerada por el sistema. Los doce dioses de la destrucción de la Perla del dragón, el dios de la destrucción tiene un poder de combate extremadamente fuerte y es bueno en la destrucción, y su fuerza es tan fuerte que puede destruir el universo entero con solo un fuerte golpe. Representan el poder destructivo de los doce universos de la tribu Dragón Ball e interactúan con el dios rey del reino para influir en el equilibrio de los doce universos de la tribu Dragón Ball, y su fuerza son todos los sirvientes del rey. Los reinos por encima del nivel Yu son Super 1, Super 2, Super 3, Super Azul, Ángel, Todo Rey Asistente, Pequeño Dios Oficial, Gran Dios Oficial, Todo Rey. En particular, una invocación de repente tiene doce sirvientes de guerra más de la fuerza de todo el rey, genial. Buffen de repente se sintió cómodo, parece que Lenbin y Exi también son la fuerza de todo el asistente del rey, solo el Santo Quesa es un nivel de sacerdote pequeño, jeje, deja que los tres reyes de los ángeles vean estos doce dioses de la destrucción, Deben no tengas miedo de que se queden boquiabiertos. Buffen, ellos, ellos, ustedes regresen primero. Sí señor. Los doce dioses de la destrucción regresaron inmediatamente y no dijeron tonterías. Buffen se acercó a Killin y miró su boquita ligeramente abierta y su mirada atónita, y de repente sintió que era muy linda y no pudo evitar apretarla entre sus brazos y besar sus labios con la cabeza gacha. Killin quedó atónita, volvió en sí y miró a Buffen sin comprender, sin negarse ni cooperar. Muy dulce. Después de mucho tiempo, Killin dio un paso adelante y exhaló pesadamente. La boquita de la hermana Killin es tan dulce. No seas pobre, dime rápido, ¿cuáles son los doce dioses de la destrucción? Killin no tuvo tiempo de enojarse ahora, de hecho, no tenía mucha ira en su corazón, solo estaba llena de conmoción. Los doce dioses de la destrucción, en la tribu Dragon Ball, son todos existencias de alto nivel, en realidad llamados el maestro de Buffen, ¿cómo es esto posible? Buffen sonrió levemente, todavía sosteniendo a Killin, mirando sus brillantes ojos de Fénix, y no pudo evitar bajar la cabeza y besar sus labios nuevamente. Hermana Killin, si promete acompañarme esta noche, se lo diré. Chupar. De repente, la cintura sintió un dolor agudo y Buffen se sintió amargado. ¿Cómo podría gustarle a esta mujer este truco? Dilo rápido. Killin dijo de repente con rudeza. Un sabor especial. Buffen se encogió de hombros, soltó a Killin y sus ojos se pusieron serios. Está bien, te lo explicaré en detalle después de que lo convoque. También hay una tarjeta plateada mejorada para invocar. Sistema, utilice inmediatamente la tarjeta plateada mejorada para realizar una invocación de mejora global. DIN. La cantidad de cartas plateadas mejoradas es suficiente, el canje es exitoso y el anfitrión realiza la invocación de mejora global. La parte superior de la cabeza de Buffen una vez más reunió una energía aterradora, y esta vez, la turbulencia en el vacío pareció ser arrastrada, el vacío se sacudió y toda la estrella azul agua parecía temblar. La mirada de Killin se sorprendió y no pudo evitar mostrar un toque de miedo. Cuatro anillos de alma caóticos se reunieron sobre la cabeza de Buffen, sin color pero como si hubiera color, lo cual era muy extraño. El vacío abrió cuatro aberturas, que se llenaron de turbulencias en el tiempo y el espacio, y de repente Buffen y Killin quedaron estupefactos, y cuatro huevos cayeron y se suspendieron silenciosamente alrededor de Buffen. Acostarse, invocar cuatro huevos. Buffen se sorprendió al mirar los cuatro huevos misteriosos suspendidos a su lado, cada huevo tenía patrones extraños y misteriosos, muy finos, exudando un aura antigua. Se apresuró a llegar a la introducción que figura en el sistema. Inundación desolación cuatro huevos de bestias sagradas. Huevo del ancestro del dragón verde. El antepasado del dragón verde inundado, el tótem reconocido por los humanos inundados, el antiguo dios bestia, el día de romper el caparazón, puede subvertir el cielo y la tierra, convocar la tribulación del trueno de transformación. Huevo del ancestro Susaku. El antepasado del flutbarren Susaku, uno de los cuatro espíritus del cielo y la tierra, y el antiguo dios bestia. Huevo del ancestro del tigre blanco. El antepasado del tigre blanco, uno de los cuatro espíritus del cielo y la tierra, y el antiguo dios bestia. Huevo del ancestro de Xuanu. El antepasado de Onguang Xuanu, uno de los cuatro espíritus del cielo y la tierra, y un antiguo dios bestia. Buffen quedó atónito, esta explicación es muy simple, pero el origen de estos cuatro huevos es simplemente aterrador, las cuatro bestias sagradas de Waxia, especialmente ahora que se han convertido en su espíritu guardián. ¿Cómo se pueden sacar cuatro huevos? Esto tiene que ser preguntado por la hermana Kilín. ¿Eh? Siento que mi fuerza está a punto de romperse ahora, hermana Kilín, la molesto. Kilín no reaccionó y, de repente, los arbustos circundantes inmediatamente adquirieron la apariencia de una casa, y Buffen la llevó dentro, Buffen no era una persona a la que no le importaba su propia mujer, pero después de convocar cuatro huevos, de repente sintió como si su cuerpo estuviera a punto de explotar y debía ser liberado. El paisaje de la casa de madera es hermoso, pero desafortunadamente nadie puede disfrutar de la hermosa luz primaveral en la casa de madera. Estallido. De repente, hubo un rayo aterrador en el vacío, el cielo tembló y toda la Aqua Blue Star pareció caer al fin del mundo. La tierra tembló y los cielos y la tierra parecieron trastornarse. Buffen tomó a Kilín en sus brazos, sintiendo en silencio el aura aterradora de temblar en su cuerpo, y su corazón se sorprendió, no esperaba que después de convocar cuatro huevos, su fuerza en realidad aumentara de manera tan aterradora, e incluso Kilín también mejoró mucho. El motor Subbio arranca, comienza a escanear a la persona, se completa el escaneo y se realiza el análisis de datos. Kilín, la tercera generación de genes galácticos, la tercera generación de cuerpos divinos, la fuerza es Super Azul. El ritmo de la mentira, de repente del Super 3 al Super Azul, es demasiado aterrador. Buffen estaba un poco confundido, Kilín mejoró muy rápido. Pero solo lo pensó, si Kilín no cooperara con él en este momento, no podría ser ese tipo de cosas en absoluto. Aunque esta mujercita decía que lo odiaba, lo trataba muy bien. Sistema, consulta la información de Lost. Anfitrión. Esteban Edad. 17 años eficacia del combate. La fuerza más baja es Super y la fuerza más alta es Angelical. Habilidades de mejora. Ojo de reencarnación de Jade de 6 ganchos. Habilidad de fusión de fruta del diablo. Motor de subcriatura. Intermedio modo de batalla. Estado normal. Estado de batalla inmortal. Dorado sirviente de guerra clase Chaos. Nuevo misterioso sirviente de guerra a nivel de Dios. Tres reyes de ángeles superdioses. Doce dioses de la destrucción sirviente de guerra de nivel U. Uzumaki Nagato. Los cuatro almirantes. El rey dragón seis cola demonio. Kaido Warfife. Slaguar Servant. Versión mejorada de Pine y Six Dao. Versión mejorada y regimiento. Tres plagas. Cara rota. Diez espadas sirvienta. Ain. Conan. Inata. Tarjeta dorada mejorada. Trece tarjeta plateada mejorada. Tres tarjeta de cobre reforzada. Treinta y uno. El estado ordinario también tiene superfuerza. Y entrar en el estado de batalla dorado inmortal es aún más Angelical. Y este nivel Angelical no son esos ángeles, sino un reino. Hermana Kilín, charlemos cuando te despiertes. Kilín había estado despierto por un tiempo. Kilín abrió los ojos y lo miró con el ceño fruncido. ¿Tu fuerza se ha abierto paso ahora? Bueno, resultó que se abrió paso. Casualmente, Kilín no pudo evitar pellizcarlo con odio. Ni siquiera sé cómo posicionar mi identidad ahora. ¿De qué otra manera posicionarme? Eres mi mujer. Para toda la vida. MMMM. Kilín miró a Buffen en silencio y, de repente, sus ojos brillaron, revelando un toque de suavidad. En el futuro, no podrás dejarme en ningún lugar al que vayas, y ahora solo me queda un pariente como tú. MMMM. Los dos se vistieron y volaron de regreso a la base, para que Kilín completara la tarea tan rápido. La base estuvo sensacional por un tiempo, y las personas desinformadas se sorprendieron, aunque también son supersoldados, pero Kilín no es el tipo de personaje. Con explosiva efectividad de combate en el corazón de la base. ¿Una base de investigación glotona en solo media hora? ¿Cómo se hace? Durante tres días seguidos, Buffen permaneció en la base y no salió. Merkiwin llevó a Kilín a varios estudios. Su corazón se sorprendió, de repente ascendió de Super 3 a Super Azul, ¿qué diablos es la mejora? Velocidad. Si te das prisa, pronto serás la cuarta generación del cuerpo divino, que superará a Liu Chuan y será comparable a Hexia Volum. Diversos análisis de datos no han arrojado resultados, lo que ha obligado a la misericordia a verse desbordada. Los genis de Kilín muestran que son los genis del cuerpo divino de tercera generación, sin ninguna mala apariencia, y parece que hay una tendencia a evolucionar al cuerpo divino de cuarta generación. Las deficiencias congénitas pueden compensarlo, ¿qué clase de monstruo es ese paso adelante? La propia Merkifen está un poco conmovida, ella es la primera generación del gen Nuoxin, si puede llegar incluso a la segunda generación, entonces su poder de combate puede llegar a Super 2 o Super 3, después de todo, el gen Nostar en sí es un combate. Gene. No es que no le guste pelear, pero su fuerza no le permite hacer un trabajo similar. Sin embargo, en los últimos tres días, también entendió la relación entre Kilín y Wufen, su habitación está al lado de Kilín, y realmente no puede soportar el tipo de grito que hace que su rostro se sonroje. Aunque la piel de Kilín está mejorando cada vez más, la forma de mejorar su fuerza realmente la hace mantenerse alejada. Hermana Kilín, oye, madre mía, escuché que la hermana Kilín recientemente mató a muchos guerreros glotones, es asombroso. Una fuerte voz sonriente sonó en el pasillo, despertando al dormido Stepen. ¿Liu Chuan? No hay nadie más que pueda tener una voz tan grande excepto Liu Chuan. Wufen estaba confundido, demasiado vago para preocuparse y continuó durmiendo. Kilín ya se había despertado, pero su cama era muy fragante y durmió profundamente aquí. De todos modos, ha estado durmiendo aquí estos días y nadie se atreve a entrometerse en este lugar casualmente. Chirrido. Wufen frunció el ceño, alguien entró, pero el aliento no era Kilín, sino por el olor de la fragancia flotando, era una mujer. Antes de que pudiera hablar, la mujer comenzó a cambiarse de ropa. Ranura. La cifra es completamente comparable a la de Kilín. La mujer se dio la vuelta y Wufen finalmente pudo ver su rostro claramente, su frente, gamberro. La mujer se sobresaltó, luego mostró un toque de enojo, sus movimientos no fueron nada lentos, pateó y el objetivo era el pie. Wufen agarró las largas piernas de la mujer y parecía indefenso. Ese corazón caliente, tú no tienes un dormitorio. Sal conmigo. Lo que dije es verdad, no soy un ladrón. Entonces vendrás conmigo para dejárselo claro a Kilín. Wufen fue sacado a la fuerza por el corazón ardiente y parecía indefenso. ¿Qué ma, qué pasa? Al ver que su novia en realidad estaba tirando y tirando con un hombre, Saoxin parecía infeliz. Esta persona corrió a la habitación de Kilín para robar. Burning Earth soltó el brazo de Wufen y lo miró ferozmente. ¿Te atreves a ir al dormitorio de la hermana Kilín a robar algo, muchacho, estás gordo? Liu Chuan miró a Wufen y sonrió. Wufen parecía impotente. Realmente no soy un ladrón. La hermana Kilín está fuera, espera aquí ahora. Dijo Liu Chuan con una sonrisa. H.M.P.H., es un ladrón. El corazón ardiente está enojado, lo que hace que todos se sientan un poco extraños. Generalmente el corazón ardiente no está tan enojado, como es que hoy parece tener una opinión tan grande sobre un ladrón. La razón de esto, Wufen lo sabe, y Burning Earth también lo sabe. El cambio de ropa fue observado durante todo el camino, y aún era frontal. Ella conocía todas las tallas. Era extraño no estar enojada. Wufen también recuerda que la visión de Saoxin es buena. Esta nuera la quiere. ¿A qué estás mirando? Saoxin de repente se detuvo frente a Burning Earth y miró a Wufen con cara infeliz. Wufen de repente notó que Burning Sim parecía haber dado un paso atrás ligeramente, como si estuviera ampliando la distancia entre él y Saoxin, pero no se atrevió a ser demasiado obvio. Esto no debería ser así, los dos incluso tienen una relación, ¿cómo puede haber una sensación de oxidación? ¿Será que la relación entre los dos es complicada? A juzgar por la apariencia de Saoxin, no debería ser su problema, tal vez haya una historia interna con Saoxin. Pensando en lo que la Divina Kesa le dijo a Iko, tal vez de principio a fin, todo esto fue un juego para ella. ¿Sigues mirando el corazón ardiendo? Saoxin estaba muy sorprendido. El niño es tan poderoso que incluso se atreve a mirar a la nuera de Xinde. Xinde, te apoyo para que le des una lección. Lo he pensado durante mucho tiempo. Saoxin pateó sus piernas y su figura se precipitó rápidamente, como un rayo. Auge. De repente, los ojos de todos se abrieron y se sorprendieron. Con solo una bofetada, derribó a Saoxin, que estaba en el nivel del universo de nueve vueltas, ¿qué tipo de fuerza monstruosa es esta? Sus ojos de repente se volvieron de un blanco puro y comenzó a analizar los datos de Buffen, pero llegó a la conclusión de que estaban en blanco. Incluso si ni siquiera la Divina Kesa pudiera analizar los datos de Buffen, era puramente inútil. ¿Cómo es eso? Una conmoción surgió en su corazón, su fuerza actual es un estado súper azul y, de hecho, puede hacer que no pueda ver a través de la fuerza. Buffen casualmente aplaudió y lo miró con desdén, pero contra un hombre súper hermoso como yo, no estás lo suficientemente calificado. Chico, estás loco. Liu Chuan se mantuvo imponente. Eres una fuerza súper azul, no finjas aquí, mis mujeres son más fuertes que tú. Liu Chuan ahora solo tiene una fuerza súper azul, puede lidiar con algunos ángeles y demonios, pero no tan bueno como Wai de nivel ángel, pero debería ser el humano más fuerte en Aquablu estar en esta etapa. Hexiaolun, se estima que está casi en este nivel, a menos que su computadora se actualice repentinamente, no podrá ganar contra Wai. Abominable, 2, 2, Saoxin se puso de pie, pareciendo reacio. Saoxin, está bien, él no me hizo nada. Corazón ardiente susurró en su lugar. Es realmente complicado. El corazón de Buffen se conmovió, si es una pareja normal, Burning Xin debería ir a ayudar a Saoxin, ahora es solo consuelo, esto definitivamente es complicado. ¿Qué vas a...? Sonó una voz orgullosa y una figura alta y elegante entró lentamente, con una figura elegante y un rostro hermoso, pero ese temperamento era tan caliente como el sol. Diosa del sol Rena, finalmente nos vemos. El motor de la subcriatura arranca y comienza a escanear al personaje, y se completa el escaneo y se realiza el análisis de datos. Rena, uno de los tres principales proyectos de creación de dioses, la luz del sol, el dios principal del sol abrazador, la emperatriz. La luz tiene un cuerpo divino indestructible y el poder de impulsar fuentes de energía solar. Puede impulsar continuamente las llamaradas de las estrellas, acelerando su desaparición hasta el punto de eventualmente evolucionar en una explosión de supernova. La fuerza del estado ordinario es super azul, y puede alcanzar el nivel de los ángeles cuando se convierte en la luz del sol. Esta Rena es realmente asombrosa, es decir, en la forma de la luz del sol, puede competir con Ua y Voxcourt, que es muy poderosa. Parece que conoces a esta diosa. Rena se sentó en la silla, con las largas piernas dobladas y miró a Buffen por un momento. Sin embargo, ¿por qué creo que estás tan golpeado? ¿Qué miran tus ojos? ¿Es esta diosa algo que puedas ver casualmente? Buffen se encogió de hombros. Gavardina negra y minifalda, piernas delgadas y hermosas con un par de botas, no sabes que esta es una tentación fatal para controlar las piernas. ¿Lo es? Es una lástima, soy la mujer que no puedes conseguir. Eso no es necesariamente, en caso de que lo use con fuerza. ¿Con fuerte? Rena parecía desdeñosa. Nadie en esta diosa se atreve a usar fuerte, el calor del núcleo puede quemarte, ¿lo crees o no? Al escuchar las palabras de Rena, Liu Zhuang inconscientemente resopló. La diosa Rena tiene razón, tú eres el sol, no estamos lo suficientemente calificados. Oye, Liu Zhuang, no te he visto en mucho tiempo, en realidad no eres arrogante. Arrogante y arrogante, Lao Tse solo es arrogante con los demonios y la glotonería. Está bien, deja de decir tonterías, ¿qué estabas haciendo cuando la jefa Merkwin nos llamó a todos pero no estaba allí? Escuché que Kirin está siendo examinado. Dijo Weilan. ¿Qué le pasó a Kirin? Eso es para ese tipo. Yang Si miró a Buffen, con el rostro lleno de disgusto. Estaba en la habitación de Kirin en ese momento y todavía estaba acostado en la cama de Kirin. Mentir, chico, puedes, en realidad te atreves a dormir en la cama de mi hermana Kirin, no tienes miedo de que te disparen en la cabeza. Buffen se apoyó contra la pared casualmente, con una expresión indiferente. ¿Hay algún problema con que duerma en la cama de mi mujer? ¿Tu mujer? ¿Te tiras un pedo? Xiaolun que le gusta a la hermana de Kirin. Todos no lo creían, todos sabían que Hexiaolun, a quien le gustaba Kirin, se estaba tirando pedos. Dejen de discutir, Kirin salió del laboratorio. En la pantalla grande, vi que Kirin había terminado su examen y caminaba hacia este lado. Pero no digas que la hermana Kirin se siente aún más hermosa. Hacer click. La puerta protectora se abrió, Kirin entró lentamente y cuando vio a todos, una sonrisa apareció en su rostro. Chicos, mucho tiempo sin vernos. Hermana Kirin, hermana corazón ardiente atrapó a un ladrón en su habitación. ¿Ladrón? Kirin miró al inocente Buffen y una sonrisa brilló en sus ojos de Fénix. ¿Cómo es un ladrón, entonces castrado? ¿Ranura? ¿Castrado? Liu Chuan parecía confundido. Eso, hermana Kirin, no podemos vencerlo. ¿Somos muchos, no podemos luchar juntos? Esa es una buena idea, muchacho, no tendrás suerte. Liu Chuan sacó su hacha asesina de Dios y se la puso en el hombro, luciendo arrogante. Eguenlan, Saoxin, Sword Saint, Sword Hill y Feifei, todos esperaban en estricta formación y había un aura aterrador en sus cuerpos. Eguenlan es un estado súper único, Sword Saint, Sword Hill y Feifei es un nivel Yu de nueve turnos y Saoxin, también es un nivel Yu de nueve turnos. Buffen estaba un poco sorprendido, Eguenlan resultó ser un estado súper, esta fuerza es simplemente aterradora. Sin embargo, Saoxin debe tener más que esta fuerza, como de Banzangijou, no tiene un arma para aprovechar ahora. De lo contrario, su fuerza debería poder elevarse a los súper 3, después de todo, Liu Chuan es súper azul. De esta manera, Kirin tenía solo un nivel Yu de tres turnos antes, y de hecho era la mayor basura. Está bien, está bien, estoy bromeando. Al ver esto, Kirin rápidamente golpeó el círculo, caminó hacia Buffen con piernas largas, envolvió su brazo y sonrió dulcemente. Presentación, este es mi novio, su nombre es Buffen. ¿Novio? Todos quedaron instantáneamente petrificados y atónitos. Kirin, a ti, no te gusta, como, Eguenlan tartanudeó un poco. Azure, sé lo que quieres decir. No siento nada por Xiaolun durante mucho tiempo, tal vez soy un cabrón. Dijo Kirin libremente, sin ninguna emoción triste. Chica cabrona, hermana Kirin, te apoyo. Xiaolun realmente no es digno de ti, y lo hiciste bien, esas cosas no están claras y son las más irritables, tu novio es realmente poderoso, Saoxin fue asesinado directamente por él en segundos dijo Liu Chuan con una sonrisa. Gran hombre, tienes buena personalidad, me gusta. Como un pedo, no me interesan los hombres. Gras, me interesan aún menos los hombres, déjame escapar. Buffen lo regañó y maldijo, rara vez elogió a una persona, en realidad distorsionó su significado, esperó, algunos tuvieron la oportunidad de abusar de él. Kirin frunció los labios y se rió, abrazando fuertemente a Buffen. Oye, es raro verte infeliz, ¿te preocupa estar realmente castrado? Buffen tomó a Kirin en sus brazos y la miró con seriedad. Me castraron y tú perdiste más. La cara de Kirin se puso roja. Todos. Punto 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 hierba, no la miro, está llena de amor, ¿quién debería ser el diafragma? Liu Chuan maldijo y se giró para irse. Iré a cultivar, Fei Fei, vayamos juntos. Bien. Ewenlan y Li Fei Fei se fueron. La simulación invisible es la más mortal. También fui a practicar con la espada. El santo de la espada se giró para irse. Quema, vámonos. Bueno, ya que es un malentendido, olvídalo. Ardiendo, espera un minuto, ¿qué pasa? Kirin le gritó a su corazón. Saoxin, tú ve primero, yo lo desataré. Oh. Saoxin es simplemente traqueitis, no se va. No me mires, voy a ver una obra de teatro. Ren abra su axión con ambas manos, luciendo chismosa. Buffen miró sus delgadas piernas envueltas en seda negra, innumerables poses clásicas habían aparecido en su mente y se sorprendió al descubrir que Renna podía encajar perfectamente. Kirin, cuida a tu hombre, su mirada es muy molesta. Renna le dio a Steppen una mirada en blanco. Bueno, yo me ocuparé de él. Kirin miró a Buffen. Son todas mis hermanas, no pierdas el tiempo. Si quieres perder el tiempo, también debes obtener su consentimiento. Renna. Punto 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 corazón ardiente. Punto 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 olvídalo, no escucho, está bien. Renna se sintió muy herida, parecía que Kirin estaba completamente restringido por el paso y perdió la cara de su equipo de diosas. Corazón ardiente, hubo algún malentendido hace un momento. No hay malentendidos, está bien. ¿Cómo puede estar bien? Simplemente me cambié de ropa frente a mí. Los pasos de Renna se detuvieron, se volvieron bruscamente y miró esta escena con emoción en su rostro. ¿Qué? Corazón ardiente cambiándose de ropa frente a ti. Dime, ¿qué sigue? No dijiste que te ibas. Buffen miró a Renna con desdén. Qué buen chisme, ¿cómo puedo decir rápidamente qué pasó después? No pasó nada. El rostro de Burning Sin estaba frío y parecía infeliz. No puedo decir eso, peleamos desnudos por un tiempo, esto es un hecho, no se puede negar. Pelear desnudo. En un instante, Kilín y Renna se petrificaron, y la imagen de lo inadecuado de los niños apareció involuntariamente en sus mentes, y sus rostros involuntariamente se pusieron rojos. ¿Qué están pensando ustedes dos? Me vestí antes de pelear con él. Al ver las expresiones de Kilín, su corazón estaba enojado y corrompido. ¿No significa eso que realmente te cambias de ropa delante de él? Renna se sorprendió, este chisme se volvía cada vez más emocionante. Las palabras ardientes se congelaron y un toque de ira apareció en su rostro. Solo quería ir a la habitación de Kilín para cambiarme de ropa, pero no esperaba que se acostara en la cama, yo, ¿cómo lo sé? Está bien, está bien, no te pongas nervioso, no te culpo. Estoy nervioso, bastardo. El corazón ardiente no puede esperar para bofetear, ella es la que más sufre, para Buffen, donde hay un rastro de secretos en su cuerpo, lo ha visto a fondo. Kilín estaba un poco indefensa, tiró de la mano de Buffen y un rastro de súplica brilló en sus ojos de Fénix. Está bien, no te enojes. Buffen parecía impotente. Entonces no estoy enojado, pero no me disculparé, después de todo, dormí en el dormitorio, ella entró sola y no tiene nada que ver conmigo. ¡Qué hombre más tacaño, aburrido! Renna miró a Buffen con desdén. No necesito que te disculpes, simplemente no digas tonterías. Yang-Sin se dio la vuelta, no quería quedarse con Buffen ni por un momento. Bueno, finalmente podemos vivir en un mundo de dos. Buffen bajó la cabeza y besó a Kilín en los labios. Kilín cerró sus ojos de Fénix, ahora no podía rechazar a Buffen. La noche era espesa y todos dormían. Bocina, bocina, bocina de repente, la alarma sonó en toda la base y todos se despertaron al instante. ¿Qué pasó? Alerta de emergencia, alguien ha invadido la base. Kilín salió de la emoción, se vistió rápidamente, se ató el cabello y, en un minuto, se convirtió en una heroica supersoldado y no podía ver a la tierna mujercita en ese momento. Duermes un rato, yo saldré y echaré un vistazo. Kilín besó los labios de Buffen y se giró para irse. Buffen cerró los ojos, la situación exterior se puede conocer sin mirar, el acorazado glotón en el cielo, va a lanzar un ataque general. Auge. Media hora después de que Kilín saliera, se escuchó un repentino y aterrador sonido desde la base, un crujido, como si estallaran petardos. Buffen levantó la colcha para cubrirse la cabeza, luchando contra este tipo de cosas, no estaba interesado. Estallido. De repente, una energía aterradora explotó y toda la base se amotinó, sacudiendo el suelo. Buffen abrió los ojos y frunció el ceño, esta colisión es una colisión entre superazules, no tienes miedo de hacer estallar Aqua Blue Star. ¿Qué está sucediendo? Buffen llegó a la sala de mando, vio la situación afuera y quedó atónito por un momento. La base ya voló al espacio exterior, no es de extrañar que se atreva a luchar con un estado superazul. Mirando desde la pantalla, hay acorazados por todas partes, densamente poblados y no se puede ver la cabeza de un vistazo. Jefe Merkiwin, ¿cuál es la situación? Merkiven volvió la cabeza para mirar a Buffen y frunció levemente el ceño. La gula de repente atacó a gran escala y no pudimos aguantar. Oh. Oh. Jefe Merkiwin, cree que cuando quiere preguntar por alguien, no debería ser amable o darle un poco de dulzura. De repente, el viento fragante persistió y el rostro se suavizó. Los ojos de Buffen se abrieron y miró a Merkiven en estado de shock. Kilín dijo que eres un lobo de gran color, ¿qué tal esa dulzura? Merkiven miró a Buffen con mucha calma. No te preocupes, esta es la primera vez que besó a alguien. Finalmente, añadió esta frase. Originalmente, Buffen solo quería ridiculizar este viento de misericordia, pero realmente se lo tomó en serio, parece que la situación exterior no es optimista. Está bien, aunque soy una pérdida, pero ayudemos a mi esposa. Buffen se giró para irse. ¿Esposa? Merkiven estaba atónita, su rostro estaba ligeramente rojo y no sabía si Buffen estaba hablando de ella o de Kilín. Jefe Merkiwin, alguien salió corriendo de la base. En la sala de mando, todos miraron la figura de Buffen en estado de shock y volvieron la cabeza para mirar a Merkiven sin comprender. Jefe Merkiwin, ¿ha superado la fuerza super azul? Solo la fuerza super azul de arriba puede volar al espacio sin la ayuda de ningún equipo, lo cual es un salto cualitativo. Merkiven también estaba atónita, pero no demasiado sorprendida, incluso Kilín estaba super azul y, naturalmente, no era tan malo como iniciador. Hermana Kilín, es asombroso, en realidad llegaste a ser super azul. Kilín, ¿cómo lo hiciste? Ewenlan parecía sorprendida, todavía tiene que usar ropa de combate para luchar en el espacio, pero Kilín ya está en el agua y su efectividad en el combate es aún más explosiva, y algunos guerreros glotones de alto nivel no son sus oponentes. También me abrí paso por accidente. Kilín todavía lleva casco. Después de todo, tiene que seguir al departamento y no puede hablar en el espacio. Fuga inesperada. Kilín, ¿cómo logras abrirte paso? Renna tenía mucha curiosidad. La cara de Kilín estaba roja y estaba un poco avergonzada en su corazón, no sabía qué decir, no podía decir que me acosté con mi hombre, y eso fue todo después de romper la pastilla. ¿Algo que ver con ese tipo de buffen? MMM. Efectivamente, no es un tipo sencillo. Renna probablemente adivinó un poco, en realidad era la razón de buffen, pero estaba sorprendida en su corazón, ¿cómo logró hacer que una fuerza de nivel Yu de tres turnos se abriera paso repentinamente hacia el reino super azul? Racimos de llamas explotaron, solo un aura furiosa, pero ningún sonido. Todo el espacio está lleno de buques de guerra, y también hay barcos de protección de estrellas azules de agua, pero en comparación con el enorme equipo glotón, no vale la pena mencionarlo. Sin embargo, Liu Chuan y Renna son demasiado feroces, el acorazado glotón simplemente no es suficiente para verlo frente a los dos, Kirin acaba de ser ascendido a super azul, pero la fuerza no es tan buena como la de los dos, por lo que solo puede lidiar con algunos acorazados ordinarios. Es solo que estas tres personas, vigilando en tres direcciones, pueden resistir temporalmente el feroz ataque del glotón acorazado en la base. Jefe Merki Win, solo podemos resistir 10 minutos como máximo. Yanksin entró con el rostro lleno de seriedad. Corazón ardiente, ¿aún no se han recuperado tus alas? Todavía no, no puedo volar por el cielo sin el estado de ángel. Merki Win suspiró, si Burning Earth puede restaurar el estado angelical, será de gran ayuda, pero es una lástima. ¿Qué pasa con los pasos? ¿Eh? Es el novio de Kirin, es muy fuerte. Aunque Burning Sin está enojado, si Buffen ayuda en este momento, también puede compartir un poco de presión. Está fuera. En la pantalla, Buffen ya estaba cerca de Kirin. Yanksin miró a Buffen en silencio, sus ojos de Fénix se habían vuelto de un blanco puro, no podía entrar en el estado de ángel, pero el motor de la subcriatura aún se podía usar. Estaba analizando los datos de Buffen, pero todavía estaban en blanco. Ahora solo podemos ver cuando llega Angelian. Merki Win ha enviado una señal de socorro a Ico y el rescate está en camino, pero llevará tiempo, dependiendo de si pueden llegar a ese momento. La batalla afuera fue muy feroz, había fragmentos de acorazados por todas partes, y lo más terrible de la guerra espacial no fue la muerte, sino la ausencia de cadáveres, solo la fría armadura mecánica. Kirin está luchando contra un acorazado, y su arma asesina es de poca utilidad para un buque de guerra tan grande, pero no tan útil como su puño. Golpe tras golpe al acorazado, muy aterrador. De repente, una figura cayó a su lado, abrazándola y mirando su mano con angustia. Mujer, no sabes que sentiré lástima por ti. Pisotea tanto, es solo un acorazado, puedes usarlo para bombardear con tus puños. La misericordia y el corazón ardiente en la sala de mando de repente se quedaron sin palabras, cuando fue, y todavía estaban allí para mostrar afecto. La cara de Kirin se puso roja y miró a Buffen. Lo siento mucho por mí, entonces destruyelos a todos. Eh. La figura de Buffen brilló, alejando a Kirin al instante y, de repente, una enorme figura humana estalló sobre su cabeza. Mentiroso ritmo, God of Warlubu. Liu Shuang miró al gigante con los ojos muy abiertos. Madre mía, este es tu antiguo dios de la guerra, se ve tan majestuoso. Reina estaba estupefacta. Dios de la guerra. Es Lu Bu dios de la guerra. Nuestro dios invicto de la guerra en la antigua China. Todo el ejército protector de Aqua Blue Star estaba emocionado. Mientras fuera una persona china, nadie sabía sobre Lu Bu, el dios de la guerra, Lu Bu. La alabarda de Fang Tian pasó, surgieron una serie de chispas y más de una docena de buques de guerra. Glotones explotaron y se hicieron añicos, convirtiéndose en pedazos de desechos espaciales. Todos quedaron atónitos, ¿qué tipo de poder de combate es este? Kirin se inclinó tontamente en el borde de la base, observando a Lu Bu montando el conejo rojo a través del glotón acorazado. Bajo la alabarda de Fang Tian, no había ningún acorazado que pudiera resistir su ataque en absoluto. Mentira, el antiguo dios de la guerra mata en el espacio, la adicción de Zen Tenian. La sangre de Liu Chong hirvió cuando lo vio y no pudo evitar salir corriendo y participar en el asesinato. El diablo, es el diablo. El glotón grupo de acorazados colapsó, ¿cómo luchar contra esto? No hay forma de luchar en absoluto. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.